Cuando la gente me conoce siempre me pregunta si saben el puto intro les voy a enseñar como es convivir con comediantes de adeveras afortunadamente estamos en Beer Hall Sonora, esquina con Puebla y les tengo un episodio de que se van a la verga acompañan Estaría muy cagado que Ray manejara un Smart Sí Sí lo intenté Mi papá me quería comprar un carro en la universidad y me dijo ¿cuál es que eres? Y había un Smart turquesa Y tu papá no sabía que eras gay Y mi papá dijo ¿por qué ese? Y yo por el azul es un azul muy masculino ¿Por qué ese carro? Porque quieres un Smart Eso es no querer ver las cosas Se comió más fácil Soy enseñador gráfico también Es que sí Y tu hijo de 1,90 Había muchas señales en todos lados Había mil señales ahí Y tu hijo de 1,90 ¿1,90? Sí, ¿no? ¿Mieres 1,90? 1,90 Te pide un Smart en el norte ¿Azul turquesa? A ver, bueno ¿Diseño gráfico? No pidió troca Para irse a sus clases de diseño gráfico Para irse a sus clases de diseño gráfico en la universidad Hay muchas señales ahí, señor Ajá Pero usted no tiene derecho a enojarse cuando salga del closet, señor No se enojó Es culpa de usted por no darse cuenta No se enojó, pero sí dijo ¿en serio? Y yo Pues es que diseño gráfico ¿No era diseño gráfico multimedia? ¿Qué es lo que hacen los nerds? Ajá Yo era gay Gay, gay Gay de opalinas La opalina es muy buena opción Es muy gay también ¿Cuál es la opalina? ¿Es una tela? La que es como cartulina más chiquita Ah, es una cartulina ¿Más salgada? Ajá, como un papel bond duro Ándale, que para tu diploma Cógica brilla, ¿no? Ajá, no, eso es el cuché cover Con tu reconocimiento del taller de estando Que, ah, ya La kikis cimiento de papel Oye, sé mucho imprimir a cosas La kikis ya va a dar su taller de estando Porque en mi taller de estando Oye, es el Con este ¿A qué fundación vamos a donar Cada que aparezca un comercial? Va a ser la fundación Mixtamal Mixtamal porque es de lesbianas Mixtamal Yo también doy taller Yo también doy taller Y la fundación es Pero tú de qué No No, o sea, de qué ¿De a cómo, güey? No, no, no O sea, como me refiero Me refiero Hay alguna especialidad ¿De qué? ¿Mi taller? ¿De talleres? Tú sabes que son unos pendejos Los tíos son unos pendejos Ah, sí, pues mi taller es mamón No, mi chobien mamón Aquí en la descripción Ya está lleno De hecho De hecho No lo estoy denunciando Porque ya está lleno Pero escuchemos A mí también me interesa La respuesta de Talavera El mío, para empezar Es individual O sea, no es en grupo No, no siento que tenga yo La capacidad de enseñarle A más de una persona A la vez Ajá Y es más orientado A escribir chistes Como de premisa Remate Entonces es un sistemita Ahí que Pues pude como medio armar Eso mamona Entonces ya sabemos Que incluye Armar chistes De premisa y remate Como en todos Los demás talleres Pero son individuales Son individuales Yo voy a decir cuál es la diferencia La diferencia es que Es mío Yo doy talleres de Photoshop Por si gustan Es cierto Ah, sí La pandemia se llenó De conocimiento vario Sí Hago talleres de Photoshop Porque soy diseñador gráfico No sé si les dije antes Y Siento que a Masterclass Lo peor que le pudo haber pasado Fue la pandemia Eran los únicos dando cursos online Sí Pincha competencia de la verga Y aparte más barata Y no sirve tanto Pero perdón Ya hay terapia online Estás dando curso De Photoshop Pero aparte Lo que me sorprende a mí Es que ya hay terapia online Antes ibas con el terapeuta Y decías Pues te voy a pagar tiempo Para poderte llorar Y agarrarte la mano Ahora tengo que Conectarme Y que esté bien el internet Porque es de que Tengo algo que decirte Yo creo que tu proceso ¿Mi proceso o qué, güey? ¿Qué? ¿Qué es el proceso? ¿Con qué la dicen? El sábado me toca terapia En Zoom No, 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 no Está raro Está raro Está rarísimo Yo sí lo festejo, güey Sí lo festejo Porque mi terapeuta Llevo con ella algunos años Y la sesión con ella Yo la espero con mucha ansiedad Entonces estar ahí conectado Por el WhatsApp Está padre Está padre Porque aparte Ahí también puedo fumar Durante la sesión Pero dice Para dar sus propios clínicos Puedo andar en short No me da mucha idea Si te quieren ir Los dobilocos A media terapia Puedo traer la parada Y no se me nota, güey Me maman un mal Que es para los comediantes Cuando hablamos de terapia Porque sabemos Que todos están en terapia De una u otra manera Sí, es muy normal No es como un pedo De han probado terapia Ya damos por hecho Que todos estamos en terapia De hecho nos intercambiamos Baracuitas Sí, nos intercambiamos Terapeutas Ya nuestro lenguaje Es otro, güey Casi todos los consejos Que nos damos entre nosotros Siempre son como Fíjate que el otro día Mi terapeuta me dijo Sí, güey Y empiezan a salir Palabras así como que Güey, necesito contención Necesito ser responsable Emocionalmente O sea, güey Hacía pláticas así Súper técnicas, güey Sí Y la gente asume también Que porque tomas terapia Tú ya sabes Claro Entonces es como ¿Pero por qué estás triste Si vas a terapia? ¿Por qué no se trata de eso, Alberto? Eso es lo mismo, cabrón Que a veces Nada más vas a terapia A entender por qué estás triste Ajá Pero no es como que llegas Y te dan un algodón De feria mágico Y cuando lo encuentras Ya no estás triste Sí, sí, sí Solamente vas a entender Por qué Para ver si de ahí Lo encuentras Como usar esa información Para cambiar tus patrones Claro En realidad no vas a ser que te ayuden Estás de la verga Por esto Es importante eso también O sea, eso nos va a salvar raro En chinga A mí lo que me cagaba De las terapias Era que salía con más dudas Que respuestas O sea, más preguntas Que respuestas Así de Güey, que está de la verga ¿Por qué crees que está de la verga? No sé Dime tú, pendejo Si no supiera No venía yo aquí A pagar 10 millones O sea, yo voy a salir de aquí Con un ataque de pánico Que no sabes decirme qué pedo ¿Por qué crees que eres así? No, no estoy ganando 20 balos En el minuto En esta nada Bueno, evidentemente Aquí no han aprovechado la terapia Yo sí Yo sí De lo que se trata De lo que se trata Es que sí te digan Ay, verdad Te hagan consciente De cuál es tu pedo Y siendo consciente Pues ya reaccionas diferente Cuando te topas con una situación Exactamente Autoactualización Porque pues sí Yo a mí me ha pasado muchas veces Que yo he ido a la terapia Como para que me den ciertas soluciones Pero las tengo que encontrar yo solo Exacto Entonces eso es lo complicado Es que eso es lo que está de bueno Porque uno dice Uno dice ¿Por qué? Porque en la cabeza de uno dice Estoy pagando por un ser Dame la solución Ah, no, yo nunca lo veo No, no es así La terapia Perdón, no Dale La terapia lo que creo que Bueno, lo que me explicó un terapeuta Que es la terapia Es ir a canalizar Entonces vas Hablas de las cosas Las enfrentas Y esta persona te da herramientas Para que tú puedas encontrar una guía Y dirigirte a la que te convenga a ti O sea, el terapeuta nunca te puede decir Qué hacer Porque no eres tú Entonces a huevo tienes que tú Sentarte ahí Y que te diga Bueno, eso es una herramienta de ansiedad Lo que tienes es ansiedad No existen los demonios ¿Sabes? Como esas cosas Pero es que hay mucha ética Involucrado en el cómo te orientan Claro Y por eso a veces Si de repente te encuentras A una persona Todos tenemos a alguien En nuestras vidas Que nos da los consejos Al chile y directo O sea, para mí Kiki es mucho esa persona Yo de repente Cuando tengo así como ¿Qué tengo mucha parrita? ¿Algo? No se meto a la chile Ay, chiste viejo, eh Vamos Si se dieron los ojos El tene de Ricardo Estaría como a esta altura Y ella hablaría directamente Lo que vendría siendo el grande Precedido por los cuerpos Ya te entendimos Qué bueno que le explicas ¿Cómo en el curso? Porque volviste ayer Venga, te decidieron Porque dio risa Te voy a decir Así está Kiki es Premisa, remate Ahí está Premisa, remate Igual el remate No tanto Pero bueno Es que no ha tomado el de nicho Falta meterla en un proceso Para que vote un chiste Que yo entiendo perfecto Lo que él quiere explicar O sea Yo siempre les digo Que la premisa Es como la carne Antes de que la metas A la maquinita Para que salga molida Y en la molida Ya es el chiste Hay que enseñarles también A tener detonantes De cómo generar Esas premisas Porque luego la gente dice ¿De dónde escribo? O sea Se tardan un rato En entender La mayoría de las cosas Que te dice tu terapeuta Son premisas Este es el momento En el que como comediante Llegaste al siguiente nivel Te das cuenta Que te llevas Todo lo que te dijo el terapeuta Lo subes al escenario Y le metes remate Así es Así es Esa parte Esa parte de nicho Sí está cabrona Porque la primera pregunta Que me hacen es ¿De dónde sacas tu material? Y es Como decirle Güey No puedes andar por la vida Buscando de qué hablo Porque entonces Tu set se vuelve como Ay pues es que Se me ocurrió algo así De los coches Que vi el otro día Entonces Forzado Claro Mi método es como Encuentra tres cosas Que te caguen Pero que te caguen De verdad O sea No es tanto de Ay me caga cuando me hacen Esperar en la fila del banco A todo el mundo Si anda Si es este proceso Donde tengo que platicar A lo mejor una sesión Y media Con este güey Para decir A ver Pero que te caga Porque luego Es eso No pones lo que te caga Sino que lo que asumes Que la gente va a entender Como que te caga Y porque de ahí Es lo que dices Si tu encuentras De verdad Este como Pepita de oro De esto si me caga Y todos estos aspectos Me cagan Yo nunca he buscado la pepita Te decía No yo Yo la buscaba en la secundaria Siempre son como cafecito De ahora nunca han nacido Fíjate que Cambiando a terapia Nosotros así de Compren cursos de terapia Y de estando A mi lo que me encantó Y por eso me quedé muy calladito Es Les estoy dando gratis A la gente Que nos sigue Tres cursos de un putazo Ustedes sigan diciendo ¿De dónde sale la premisa? Sí creo que mucho De ser comediante Viene del conocerse Y de conocer sus neuroses Muy cabrón Sus pedos Y sus defectos Que por lo general Es la neurosis A lo primero A la que atacamos Que me emputa Que no entiendo Que me enverga Como casi siempre Las primeras premisas Que tomamos Claro También hay algo muy cierto Las primeras premisas Que tomamos Son aquellas que A lo mejor Nos dan cierta pena O vienen de una emoción Pero cuando nos subimos Al escenario La primera vez Y que recibimos ese pago Somos Cuando te pagan La gente con la risa Y todo eso Empieza Pero no Verga viene Se detona Esta adicción Que tenemos todos Aquí en esta mesa Que es Hacer lo que sea necesario En tal de recibir Esa dosis Y entonces ya empiezas A hablar de temas Que te cuestan más trabajo A dar esos sacrificios O tributos Por el público Pero sí Ustedes piensan Que lo hacemos por ustedes Pero la verdad Es que cuando nos aplauden Estamos viendo A nuestros papás Obviamente Todos ustedes Son nuestros papás Muchas veces Obviamente Son ese güey De Monterrey Cualquier persona Que esté en un escenario Es porque le hizo falta Atención en algún momento De su vida Esa es la realidad Si supieran Si supieran cuánto Lo disfrutamos No nos pagarían Un solo boleto Nos regañarían Si supieran cuánto Se enojarían con nosotros Si supieran cuánto Nos gustan Y deja que descubran Que no somos La persona más vulnerable Porque de todas las salas Somos los que tenemos Una tarima Un micrófono Y un reflector No hombre Se van a Van a querer sus covers Para mí El estando Y conectándolo a eso De la terapia Que no es necesariamente Hablando de terapia Sino de la salud mental Que buscamos todos Que es estar bien Creo que el estando Para mí es vivir Observar Y contar Entonces si yo Veo lo que está sucediendo Ajeno a mí También puedo tener Una opinión O un pensamiento objetivo De lo que yo quiero opinar Sobre esto Y también vivo esas cosas Entonces creo que Combinar esas dos cosas Es como vivir para contar Sí Es lo que creo que hace efectiva Una comedia Que la gente conecte contigo Si no conecta La gente no aplaude No se ríen No volteas Y dices tú ¿Quién vergas Se está riendo tan feo? Y sabes qué Que ni siquiera es el tema O sea Tiene mucho que ver Qué estás poniendo Allá afuera Muchas veces el tema No mames Nicho agarró Un Un como cacho De diálogo De estos De vaya vaya Tocuvaya No sé qué Pero no se ríen Por eso O sea Se ríen Porque Los llevas Desde el principio De tu set A mostrarles Como Esa es tu persona Es el tipo de güey Que podría aventarse Todo eso Porque se te hace curioso Si lo hace cualquier otra persona A lo mejor se ríen Las primeras dos rimas Después dicen Ay a la verga Como paréntesis Porque es justo De ese tema Ustedes creen Que O sea Al final del día Va a llegar gente De todo tipo A sus talleres Pero Llega de todo Para que Pero para que Realmente Ustedes les puedan dar Así como esa patadita De yo creo que Te pedir chido Es que pones las pilas Creen que tienen que llegar Chistosos O se pueden hacer chistosos No Te haces chistoso Te haces Nunca eres chistosa Te haces Entonces ¿Por qué? Porque chistoso Significa experiencia Tablas Conocimiento de ti mismo ¿Pero te haces chistoso Subiéndote al escenario O tal vez en vivencia? Porque creo que muchos Llegan siendo chistosos Porque por ejemplo Para muchos Es un mecanismo De defensa Del pedo de A mi me buleaban Yo no encajaba Y yo encajaba Por medio de Pero eso te alcanza Para los primeros 6 meses O sea Eso te alcanza para En estándar se puede enseñar O sea Puedes aprender a hacer chistoso Sí No Los tres No, no Ojo, ojo Puedes aprender a hacer chistes Hacerlo Puedes hacer estándar Pero no hacer chistoso Puedes aprender a hacer chistes Es la preferencia Hacer chistes es una técnica Lleva una herramienta Lleva un método Creen que pueden ser Un comediante exitoso Sin ser una persona chistosa Y yo creo que de ahí Se le gusta Es que Híjole Es que yo Es que justo Enfócalo bien Mira, por ejemplo Que de aquí Se pelea conmigo Ahí les va Ahí les va Ahí les va Yo sí tengo huevos pendejos Ahí les va Marcel Marzó Chaplin O sea Huevatosos Güey Si ya me odian Están muertos De la verdad Déjanos en paz Yo creo Puedo decir una cosa nada más No tengo tarea de estar dominada Pero yo creo Que hay una diferencia No tengo tarea de estar dominada Pero si quieres Para mí es diferente Alguien chistoso A alguien que es comediante Claro Porque el comediante Aprende a hacer comedia No creo que aprendas A ser chistoso Aprendes a hacer comedia Porque ya entiendes Que tiene que haber un remate Tiene que haber un delivery Para que el público Se mantenga entretenido Un timing Todo eso Pero realmente chistoso Nadie se le puede enseñar A ser chistoso Pero no solo eso Sino que si tú usas el término Como muy específico De comediante Nosotros estamos empezando Güey O sea Yo he visto güeyes Que saben cantar Imitar Bailar O sea verga Güey O sea si son De repente en su show De una hora cantaron No mames Rai Tú entra a un show De Rai Para que sientas Que no sirves De nada Entras Cambia la voz Canta Güey Yo así de Güey yo solamente Tengo odio Güey Te voy a decir algo Ahorita que es que Te dijiste algo Muy cagado Y hay una noticia Hoy ¿Qué tienes? ¿Qué tienes Eduardo? Perdón es que Es puro veneno Yo creo que Cuando estaba Aquí se abrió los ojos Como de verga Primer día que salga de mí Es nuevo para acá güey Creo que tú estabas Inclusive creo que tú estabas Un día Aquí en el Virgo Llegó una señorita Llamada Just Stop ¿Ves? Sabía Entonces llegó Y estábamos aquí en el pre Ya sabes Estamos escalante En ese güey ¿Así estando? Así estando A subirse A subirse Entonces llegó Y dijo En esta actitud Y aquí ¿Qué pedo? ¿Qué güey? O sea Son los que sienten Que hacen reír Y yo Que la verga Le dije Que la verga 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 Es que le dijo Esta pincha Que se muera Y le dije Sí Le dije ¿Qué te quieres subir? Porque yo no ubicaba muy bien Alguien me había dicho Es como una youtuber Yo hasta la fecha Me acabo de enterar Quién es Bueno Y entonces ya Y le digo Notas Te subes Y tienes que intentar Hacer reír Durante cinco minutos Me dice Intentar No, no Me soy quedadísima Todos mis cuates Todo el tiempo Están quedados de risa Conmigo Cuando terminó De ser anunciada Dije Esto va a ser un desastre Esto va a ser hermoso No seas mentiroso Te dio gusto Que fuera a valer verga Te dio gusto Y se subió Y aparte de que Se comió la luz O sea Se aventó como diez minutos Y así De puro silencio Puro pinche grillo Pues sí ¿A quién entretiene esa morra? A gente pendeja No, pero acuérdate Me parece que O sea Me parece que una de las características Del stand-up Es que parece muy fácil De hacer El buen stand-up Sí, es como La casa de Michael Jordan Es que Ay, si el canso Es que la gente Un chico de gente Jamás he dicho Si el canso Ay, si puedo Ay, si Si, si puedo Un chico de gente No lo sabe Pero nosotros Parte del show Es hacerles pensar Que se nos está ocurriendo En ese momento Claro A ti no se te ocurre En el de Que te dice así Como de ¿Cómo se te ocurrió eso? De que Y al vuelo Cuatro años Con esa misma parte Interacción A veces hasta calculamos Interacciones Si yo pregunto esto Estos van a ser El top 3 de respuestas Y tengo un chiste Preparado para Pero ellos dicen No mames Improvisó todo No manches Lo hacemos parecer No manches Oye No te pasa No les pasa En los privados Que de repente Agarra el cliente Y les dice Oye, a ver Quiero que hables De esto De esto De esto De esto Y tú Creo que no sabes Cómo funciona Ahorita mismo lo escribimos Yo quería decir algo En cuanto a esto De si alguien Se puede hacer chistoso Wey Mi punto de vista es Hay dos cosas En cuanto al comediante Que lo constituyen Uno Su pluma Que es la forma En la que escribe Qué tanto conocimiento Tiene de la técnica Qué facilidad tiene Para volver un tema Complejo Comprensible Y eso es algo Que todos vemos O sea, es fácil Que veas un comediante Y digas Qué tan buena pluma tienes Es algo que no se puede discutir mucho El delivery Que es como La forma en la que entrega Que incluye Todas estas herramientas Que por ejemplo Mencionabas de Ray De cantar De hacer voces La cuestión física Los pibes dicen ¿Qué tan Se pone a cantar? ¿Qué tan Qué tan ¿Qué tan Soy Ray Contreras? ¿Por qué soy Alex Lora? ¿Qué tan desarrollada Tiene sus herramientas De impro De clown? ¿Qué tantos talleres Ha tomado O de actuación? Etcétera Todo esto Que constituye La forma en la que Él entrega Entonces evidentemente Hay personas Que ya O ella O ella Son personas Que ya traen Son muy chistosas Ahora también La pregunta es ¿Cómo su mecanismo De vida Les orilló A ser chistosos? ¿Qué es lo que vivieron Esas personas Que regularmente Lo hacemos con un mecanismo De defensa Es lo que decía Justo Ricardo Justamente esa parte Entonces cuando Yo te di Cuando alguien Cuando tú preguntas ¿Alguien puede volverse chistoso? Siento que no Porque tiene que ver Con una formación previa De cómo le fue en la vida Pero alguien puede Escribir stand-up Sí, todos Porque entendiendo Las técnicas Lo pueden escribir Exacto Te voy a decir una cosa Hay comediantes Que iniciaron No siendo chistosos Hasta que se encontraron A sí mismos Chancy no es encontrarse A sí mismo Chancy se repite Este ciclo Del por qué te volviste chistoso Muchos nos volvimos chistosos Porque esa fue la manera En la que encontramos Que así encajábamos En sociedad Y tú llegas al stand-up Y luego encuentras El rechazo De toda una comunidad Porque no da risa Te vuelves a encontrar En esa posición De si no doy risa No encajo Entonces por eso Hay personas que llegan Y que de verdad Ha pasado con estrellas Del stand-up Que cuando recién llegaban Nadie los volteaba Y pasa el tiempo Pasa el rechazo Pasan un chingo de cosas Que acaban haciendo Que te formes Para doy risa Porque doy risa Y encajo Porque encajo Y si es la risa Y si es la risa Y la manera en la que lo hago Por ahí será El escenario curta Es verdad Es que ese es justamente Mi punto O sea Tú puedes ayudar A alguien A que tenga Una gran idea Y plasmarla Y a la hora De subirse al escenario Cagarla por completo Mil Mil Ese tipo de Ese tipo de Chistoso Por eso quería hacer La distinción Entre comediante Que es un güey Con herramientas Artísticas Y alguien que es chistoso El stand-up Es muy particular Sobre todo Porque hay güeyes Que no tienen Otra cosa más Que su cerebro Y como lo dicen Y that's it Bill Hicks Güey George Carlin Doc Stanhope Tú lo ves No bailan No imitan No nada Pero te puede poner De nalgas Dos horas riendo Entonces Debemos estar Yo lo que pienso Es que el comediante Pues sí Qué padre Que tengamos Herramientas De delivery Unas ya Que ya las traes Otras que vas desarrollando Pero la pluma Es en un taller Es lo primero Que tenemos que desarrollarle A la persona Porque aparte No sabemos güey No tenemos oportunidad De verlos probando Ese material Y ver cómo se desenvuelven Hasta que hay un show De graduación Por ejemplo Claro Pero eso se le ve a la gente Cuando trae madera Y cuando trae madera Totalmente Totalmente Y desde que te mandan Tu primer premisa Ya sabes Si se la celebras O lo dices Busca otra cosa O sea tú ves a la gente Que va empezando a subirse Y hay gente Que a la que No te vas a la hora Aunque no le funciona Lo que está Dices güey Ese si trae madera Trae como buenas observaciones Trae buena Trae Hay una línea Ahí que se nota Y cuando Hay y cuando no hay Hay gente que si es muy necia Y lo logra güey Por ejemplo Totalmente Güey Mónica Escobedo ¿Cuánto tiempo fracasó antes güey? Ah no bueno pero Hay casos Hay casos mucho más claros güey Carlos Vallarta A mí me tocó ver Todo el proceso de Carlos Vallarta De subirse Y que todos Los que venían como Usualmente al Virgo Dijeran Te sales a fumar así Sí saliendo a fumar Y de repente un día Hizo click Su comedia Con como Con su persona No sé Y verga No había como pararlo Lo que se llama la voz Que es lo que más La voz es donde cantan Tu persona Sí Ricardo me dijo eso Cuando estábamos en lotería Que cantaras No me dijo Tú tienes voz Para el stand-up Sí creo que encontrar la voz Que es algo tan positivo Ray fue de los pocos casos Que yo siento que En el poco tiempo Que llevo yo en el stand-up Que me ha tocado ver Que llegaron Y fue bien De los pocos Que yo sentí que En su primer año Ya tenía voz Yo se lo dije O sea yo estuve tres años Con la gente diciéndome Que hablaba igual Que Richo Fanny Yo se lo dije De repente A un culero Que llegue La segunda vez Que se sube Lo fichan Para Comedy Central Porque no mames Yo fui testigo De esa vez Original es su segunda vez Y con su puta padre Fui Richo Pérez Tres años Richo Pérez Richo Pérez Sosa wey Disculpa Decían que era una orgía Entre Sosa Y Richo Y Adalramo Pero ojo Antes de eso A quien le decían eso Era Dani Sosa Es que es lo mismo O sea van encontrando Sus voz Porque antes A quien le decían eso Que era una copia de Richo Era Dani Pero Dani también Encontró como su voz Y fue diferente Siendo justos A ellos los confundían Muy bien No los confundían Si no Los metían en esa comparación Porque los dos venían De Vine Pero realmente no había Una puta Eso es desde antes Acuérdate aquí Era como el muerto Villita Que no sabían Cuál era cuál Dani Sosa El muerto Villita Aparte son súper diferentes Yo no entiendo a la banda Pero se ven tan tipo Mónica es como eso Yo no sabía cuál era cuál Y yo como No mames Talavera se debe de acordar Y yo súper diferente Es clarísimo No pero Talavera se debe de acordar De que Yo estoy hablando antes de Vine O sea de que a Dani le decían Que sonaba mucho a O sea Dani Yo lo que me acuerdo Yo lo que me acuerdo No mames Sí ¿Ves? Sí Es que hace cuánto fue Vine A mí Yo no acabo de entender El periodo de Vine Era cuando nos tomó En su apogeo Vine Donde Dani despegó Fue por Vine Pero él ya hacía Estándup tiempo atrás Sí Claro Y le iba De la verga Sí es cierto Cuando estaba en Pony People Y no es nada malo Cuando estaba en Pony People ¿Quiénes eran los integrantes? Era Diana Arenas Era ¿Quién? Diana Arenas no No Exacto Si estamos hablando De gente que no da risa Pero ya no estaba ahí No todos Era Dani Sosa Dani Sosa Caro Campos Ah No Claro No estaba en Pony People Sí Claro que sí estaba Ah Sí Estaba este güey Este güey Lalo Villera estaba en Pony People Sí Este güey como medio gordillo Pero judío Roger de Marzo Roger de Marzo Pero es que yo estaba confundiendo Roger de Marzo Y luego Bienvenidos La reina de Marzo está aquí Fony People Sí tenía gente talentosa De hecho el primer show Que a mí me invitaron Fue con Fony People Ya Caro Campos Lalo Villar Lizzie Lizzie la popular Lizzie la popular Bueno Pero luego Dani Se empezó a juntar Con Lizzie Y con Roger Nada más Y tenían un late night show Que empezó en el auditorio Tenían una mesa de oficina Que tenía ahí Para ponerlos O sea estaba pegado Estaba mal la mesa Tenían una buena idea Tenían una buena idea Porque luego Ese modelo Se convirtió En lo que hoy conocemos Como Casa comedy Como Todos los que O sea Es que nos está pasando Que si queremos más Pero me dijo Queremos algo yo ¿Qué quieren amigos? Mucho más sencillo güey Nada más Este cabrón acá A ver si una cámara puede gustar Pero veanlo Y nada más Ya estamos desde acá Haciendo unas señas Como Dude Sabemos que existe No eres ratatouille güey Ya pregúntale ¿Qué quieren güey? Yo estoy así de Yo así Poniendo Poniendo a también a Ray Yo estoy bien Yo estoy bien Sí Yo Yo quiero un carajillo por favor Carajillo Yo también Un caralaclaquillo Ah para dormir sin ansiedad Sí Para dormir sin ansiedad Porque hablamos de terapia Para dormir sin ansiedad Me tengo que desmayar güey O sea Esa es la otra güey Cuando estás en terapia güey Vaya otra vez Pérate Estaba bueno el tema Para ver aquí en un carajillo Y un valium Yo lo Yo lo Clona 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 Yo lo que quería llegar güey Yo lo que quería llegar es Me gustaría conocer su opinión Respecto a En nuestro país En México Ustedes consideran Que para que un comediante Estén en el top Es más importante Su pluma O su delivery Ninguna de las dos Según lo que hemos visto Para que estén en el top Aquí en México Necesitas viralidad Yo Yo creo que es El delivery Pero la pregunta Se puede Se puede Ver en un espectro Un poco más amplio Porque para que te vaya bien En el gremio Necesitas tener buena pluma Porque también Si solo tienes delivery Y te estás robando material Te puede ir bien en redes Si tienes tus followers Pero ante toda la comunidad Hay gente que se dedica A vivir de la comedia De acuerdo Estás súper tachado Porque no mames güey Todos los demás Estamos intentando llegar A una idea Depende en qué zona del país Y tú estás ¿Cómo? Depende en qué zona del país Sí, bueno, sí Hay algunos estados Que son más laxos Más laxos Digamos laxos Pero, o sea Yo creo que el delivery Te lleva al pedo nacional Sí Pero la pluma Te lleva al pedo gremio O sea, al final Somos un producto En tu gremio Hay productos más atractivos Yo lo que creo Yo creo que Yo creo que la neta Si 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 veo la comedia en México Como público Yo creo que en redes Lo que te hace Ser tangible Y estable Es Viralizarte Exacto O tener contenido Como constante Donde la gente Se está En el escenario Sí creo que es más importante La pluma Porque la gente Se asombra Cuando escribes Algo que no se les pudo ocurrir Claro Pero cuando dices Algo que es chistoso O lo dices De una forma chistosa Pues también Cualquier persona Que sepa Pero pasa rápido Dentro de la observación Te obtiene una risa Que el remate Te obtiene el aplauso Ahora Es lo cabrón Hay gente que es perfecta En su delivery Es una imitación increíble Y la gente Se está quedando risa Pero no llegó Pero no llegó al aplauso Porque Oye Ricardo Déjame el pausa Que te vas Cállate Cállate No me encanta No me encanta Ya estoy en frente De la gente Que no llegan No llegan Para ser más obvio Mira Aparte terminaste con un Pero no llegan al remate Y estos pendejos Ay ¿Por qué están Todos se pusieron el saco Todos se pusieron el saco A ver A ver Pero yo tengo una duda Yo tengo una duda Eres viral en redes Tu delivery es muy bueno Tu pluma no es tan buena Llenas un lugar de 100 personas Sí Se ríen Sí Por Tu pluma no es tan buena Se ríen Porque ya te aman Porque eres viral Pero no regresan No regresan Ejemplo Ejemplo Pamela Chu Pamela Chu Mario Aguilar Son personas chistosas Que suben contenido muy chistoso Sí Se suben a un escenario En un show La gente va a ir a aplaudir Porque son 200 mil personas Van por la premisa Regresan por el remate No son comediantes Son personas muy chistosas Que son virales Son youtubers Son tiktokers Son content creators Lo que tú quieras Esas personas Se dedican a crear Contenido efímero 15 segundos 20 segundos 1 minuto Nosotros tenemos que crear Rutinas de 1 hora Constante Que tengan coerción Que vayan de un lado a otro Que tengan como pues O sea Que la gente diga Ah entiendo ¿Quién no te puede subir a ranterna? ¿Y quién es más popular? Ajá Lo que digo Es viralizarse Te hace más popular Pero en un escenario Si tú te meten 60 personas O te meten 600 mil personas Si tú das una pluma Bien hecha Y un deliver concreto Yo siento que es mil veces más A ver yo tengo ahí una cosa O sea tengo que dar plumas en la entrada Una pluma bien hecha Una pluma muy bonita Y no muy cara tampoco Porque luego la gente se preocupa Yo tengo ahí en Isabela Católica El ciento te sale Así ya Yo siento que llega mucha gente a tu show Porque eres muy famoso Por alguna plataforma digital En la que ven videos de 15 segundos Muy chistosos Llegan Van al show Dicen No mames Mi ánimo Pero no regresan Si no hay un buen show No es cierto Entonces de repente Yo creo Yo creo Que si va No sé Arroba Arroba Panquecito Vines Y Panquecito Vines es un éxito Pero Panquecito es buenísimo Es súper chistoso ¿Quién? Panquecito es un puto Panquecito Chica de tu madre Panquecito es la verdad No existe Güey no sabía que ibas a echar De mierda a Panquecito Yo no sabía que no existía Y yo ¿Quién es? Me sonaba que así ¿Quién es el señor ahora? Y me dicen Nicho pásame el contacto de Panquecito Oye es que Andan contratando Güey no que rota ayer No no Panquecito va encima de la verga Todo el mundo lo sigue Hace videos de 15 segundos Súper chistosos Y dice voy a estar en tal lugar Su primer fecha Va a atascar el teatro Lo va a atascar Pero yo creo que la persona Que tiene un show preparado Va a estar en el teatro de enfrente Al que le cabe una quinta parte De lo de enfrente Pero va a estar todo el año Y Panquecito solamente se presentó esa fecha Y no regresaron Porque no tiene un show Se ha visto varias veces Que la gente Por ejemplo Daniel Sosa A Dani le pasó A Dani le pasó Y tuvo que volver a inscribir Espera Dani Iba ahí como iba Empezando no sé qué Le pegaba ahí ¿Bisoño? ¿Eh? Sí Bisoño Sí Daniel Sosa por si Por alguna razón Dani Sosa Y también Horacio ¿Qué Horacio? Villalobos Dani Sosa Ese sí No lo iba a saber Y no sé si le pasó No sé si le pasó también a Slobosky Que empezó Como que iba empezando ahí No sé qué Y de repente le pegaba ahí Empieza a llenar lugares Y no tiene un show completo ¿Te acuerdas de tu lado? Es que le ganó la fama al show ¿No? Exacto Las personas que llevaban la trayectoria Que en ese entonces llevaba a Daniel No estaban acostumbradas Al push del público Y Es que ese es el punto O sea por ejemplo Yo me acuerdo una vez Afuera de Whiteford Trajeron el queso Es el mejor baby shower En el que he estado Es que de verdad Le dije a Tuti Van a venir todos los que no han venido Hace mucho tiempo Este programa ¿Qué vosotros decís Si dicen Lo reafirmé O me recuperó Y ven los quesos Nos encanta Nos encanta Yo vi los programas Yo vi los programas anteriores No es queso crema de empanadas Es queso milagra Ay remodelaron el virgo Ay nueva botana Ay cuál es el deal ahora Disculpa Deja de eso Está fresca O sea esto fácil es de esta semana Fácil eh Fácil Oye Oye Alguna vez les ha pasado A mí me pasó Renegar de alguien Que está teniendo un chingo de éxito Y que tú consideres que Dices No mames ¿Por qué güey? O sea En cuanto a nuestro gremio Sí Tal vez no lo vocalizas Pero todo nos ha pasado por la cabeza Sí Pero te voy a decir por qué Sí pero te voy a decir por qué Porque hay un punto en tu carrera En el que no has entendido bien de qué se trata Buen punto güey Y muchas veces tu opinión le gana tu criterio A mí me ha pasado todo el tiempo Y tu ego también Cabrón A mí me ha pasado todo el puto tiempo Y Pero vas aprendiendo Es el punto Justo lo que iba a contar ahorita Un día estábamos afuera del White Horse Del Black Horse Estando allá afuera con Dani Fue cuando le estaba Justo un día antes Se había vuelto ultra viral Este Dani Pero como De verdad Te estoy hablando Gracias 24, 48 horas antes Le dije A ver güey Pon lo que sea güey Así nada más Porque era un fenómeno muy nuevo Ese tipo de viralidad güey Muy nuevo Le digo A ver Pon lo que sea güey Pon una mamá Puso un vine Así de Nada güey Y de repente güey Así Los pinches numerositos Las notificaciones Así 500, 600, 700, 800 Y yo así de verga güey A veces son consecuencia de Pero es que Pero esta parte era muy nuevo güey Muy nuevo O sea Vine fue lo primero que pegó O sea sí era algo muy impresionante Vine fue lo primero que pegó Como en viral O sea ya era viral A lo mejor en Salud oiga 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 No tenía No tiene un hielo ¿A poco no es una delicia Regresar a estos convivios Qué a gusto Qué a gusto Hoy tenemos a un homeless Hacer popó afuera No me digas así No me aguanté Perdóname Dije homeless Porque ese es el nickname De Talavera en Grindr Ahora A mí no A mí no me tocó del todo Cuando los miners Se separaron A ustedes tres sí ¿Cómo fue ese Como primer impacto De que Una plataforma digital Llegara y separara El en donde estaban parados Los comediantes A unos de otros Yo estuve muy cerca De Slobo Cuando le pasó Al mismo tiempo Que intentaba hacer comedia O sea él Él ya estaba Ya estaba haciendo Vines Cuando Ya había tomado El curso de gol Ya 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 Y aparte Lo más cabrón es esto Slobo es un güey Que es naturalmente Cagado Sí Es muy pendejo Y la gente La gente que sabe De esto O sea los comediantes Por eso no lo brincaron De gente pendeja Porque decirle a un güey A un comediante Güey eres súper pendejo Es un Es un super Lo mejor que te puedes Es un pendejo Sí Ahí me dicen pasiva pendeja Me dicen Ahí me dicen Pito grande pasiva Y es porque Vieran sus remates Y sus chupadas Una delicia A los dos Tienes y a diez A ese show si vuelven Pues pues claro güey Lo estás atendiendo Cuando salen güey O sea Te llevas por lo menos 39 metros Oye mira me trajeron Del chocomil ese ¿No? ¿No? ¿Y no tengo el chocomil Como el de los muchachos? Un chocomil como el de los Y entonces Cuando es lobo Le empezó a pegar A los números grandes En Vine Que fue más gradual Porque la explosión De Vine Fue un vergazo Así en línea recta En Vine había este pedo De rebainear ¿No? O sea también Si tenías buenos contactos Digamos Ah es que espérate Se rebañaban entre ellos Ya sé que esto es un poco de hueva Pero déjame hacer un poco de historia Es que no me tocó de todo Vine Yo siempre lo pregunto Como si hubiera un señor del 72 Exacto güey Porque en real nunca ni estuve en la aplicación No sé cómo funcionaba Está muy cabrón Y te voy a decir por qué nos impresionaba Sobre todo a nosotros en el gremio Porque cuando empezamos Gon, Roberto, Sofía, Diego Sanasi El pedo era Twitter güey Claro Y entonces todos los viernes Gomis Que era el rey de Twitter en México Güey Y te juro por mi vida Así es Güey Se hizo el término Gomiseo Gomisea Así es Si Gomis te retuiteaba Verga güey Mil followers de un putado Ya chingaste Y mil eran un chingo Sí Lo que nunca en la tele Yo salí en Comedy Central Y me callaron 32 seguidores Ah bueno Es que también son Para esas mamadas Hay un club de fans Que se llama Las Rayitos de Sol Y me siguieron cuando salió Mi primer Comedy Central Un saludo a Las 6 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo conté yo? Lo mucho que me decepcionó Mi participación Y Ryan terminó con un Pues a mí me generaste Un club de fans Oye De 6 personas Gracias a gente La época de Comedy Central Al principio Hubo un Comedy Central Es que era por épocas Kiki y yo estuvimos en el primero Ya como Comedy Central Mucha gente pendejea Están parados Pero están parados Me trajo más público Que Comedy Central Ahí te va Ahí te va Ese es el punto Al que quiera llegar A mí están parados Me siguió un chingo de gente Que Comedy Central Ese punto quería llegar yo Yo como lo percibo Comedy Central Te genera más contratos O sea Contrataciones y shows Y están parados Que generaba más seguidores Sin duda ¿Sí o no? Sí, totalmente Comedy Central Es decir Yo ya estuve ahí Es una certificación Era Siento que ni siquiera Era tanto la exposición Era como el pedo de Es que depende de la época Ahí está mi nombre Está en ese canal Bueno, pero Yo sé alguna vez Yo sé alguna vez Yo sé alguna vez ¿Eh? En la tele Y no tienes mesa para mí En la barbacoa ¿Sabes quién? ¿Sabes quién? Yo Yo todos los domingos ¿Cómo has cambiado? ¿Quién te viera, güey? ¿Quién te viera? No puedes traer cubrebocas Pinche don nadie Yo sé de dónde vienes Yo sé de dónde vienes Cabrón No, la verdad es que La mayoría de los que han venido A este programa Y particularmente Hoy creo que les ha tocado O sea Justo les tocó ver Desde el día que empecé Hasta hoy Güey A ustedes tres A Ray, no A Ray me tocó Yo hosté El día en el que Comedy Central Decidió Que era el nuevo talento Más cabrón De todo México No, pero Se me fue lo perfecto Es más Estuvo tan cabrona Esa noche En la que fue como Ray presentado Ante el mundo Que esto me es mamada Yo por haber hosteado Yo siento Yo descubrí a Ray Contreras No, porque lo tocó Hostear ese día Yo lo descubrí Yo lo descubrí Pues te voy a decir algo Te voy a decir algo Güey, me acuerdo Hasta la forma En la que me presentaste Dijiste Este comediante Es su tercera vez Gracias, amor Dijiste Es su tercera vez Nadie lo conoce Pero es su tercera vez O sea que si te dolía O sea, entre broma y broma Yo no sabía si le iba bien o no Acéptalo Estamos aceptando Broma y broma Para mí era el nombre De un extraño analista A ver, güey, mira Dos cosas que yo quiero comentar La primera Yo se lo dije a él En mi podcast Tema de nicho Disponible todos los lunes En todas las plataformas Yo le dije a Ray Fíjate la diferencia Cada comercial de un hombre ¿Cómo lo presenté yo? ¿Y cómo lo presentaste? A todos puedan anunciar mi podcast Yo lo presenté Acabas de decir que no valía verga Y no sé qué Así me presenté En vez de que yo tenga un especial de una hora O sea, no digo eso Pero la intención fue esa Así digo Yo lo presenté como Y lo que yo pienso Que Ray Contreras Es el comediante mexicano Con el ascenso más meteórico En esta carrera Sin duda Definitivamente Llegó Y no fue de gratis Lo vieron Lo metieron Y vamos Y no fue de gratis Obviamente Y otra cosa Que yo entiendo perfecto Que quiero hablar de este mood Yo estaba en un colectivo Que se llamaba Comedy Pop Donde estábamos Villita Lalo Villar Dani Sosa Carlos Vallarta Ana Julia Wiki Wiki y yo Y de repente Empiezan a suceder estas cosas Que yo creo que a varios de aquí Nos han sucedido Donde alguien que empezó Después que tú O que empezó a la par que tú Te empieza a rebasar Y empieza a entrar una impotencia Pero ahí Quiero rescatar el punto Que dijo Talavera De que si te pasa eso Es porque no has entendido De qué se trata esta carrera Y es lo que yo quiero decir Yo después de ver pasar Por un lado a Dani Por el otro a Vallarta Después Ana Julia Después Luiki En cuanto a seguidores ¿Cómo aclaré En cuanto a seguidores? No comedia ¿O qué? Lalo Villar En cuanto a YouTube ¿No? ¿No quedas mal a mí? ¿Sí? Así Lalo Villar En cuanto a su forma de tragar Así Más afilado Cuando a Julia por culo La neta O sea No a nada Increíble Pero me refiero a que Justo Después me reconcilié Y entendí Que esta carrera Se trata de un servicio Cabrón Primero entraste Porque tenías una necesidad De ser visto y validado Porque te hizo falta atención Después cuando entiendes Que es por Cubrir un servicio Y más ahorita en la pandemia Díganme si no les queda más claro Que estamos dando un servicio A la gente Te voy a decir algo Mi inicio Podría decir que fue A los 35 Hace 10 años Cuando empezó la escena O a los 11 años Que vi mi primer show De stand-up Eso mamona 35 No No Te voy a decir por qué Les va rápido Les va rápido la anécdota No importa cuándo le haces Creo que había un mini Campamento tortuguero Y una señora estaba moviendo Con un palo A una tortuga Y yo dije Pinche vieja No mames Y entonces me dice Kikis Te das cuenta Como incluso en este paraíso Tenemos la capacidad De seguir odiando Y entonces íbamos caminando Y yo le decía Kikis No estoy frustrado Porque fulano ya me rebasó Los nombres que dije ahorita Dani, Ana, Julia Este Carlos Y yo también soy muy bueno Y entonces le echo ganas Y entonces Kikis me dijo Cabrón ¿Sabes qué porcentaje De la población Mundial Se dedica a algo que le gusta Y mejora su calidad de vida Y dice Vives bien Vives mejor que antes Vives de lo que te gusta Y entonces dije Hasta apoyas a tu familia Y luego fuimos a madrear A la señora de las torturas Yo me acuerdo que Yo a Nicho me empezó A llevar a varios shows Y Nicho como que Claro De mí no se acuerda Sí, pero los tuyos Eran para gastar dinero Deberías a algún lado Por eso la anécdota La estoy contando De Nicho y no tuya Es verdad como Me va a estar en puta Que los shows Que los shows que tuvimos En mi defensa Que los shows donde Donde Ricardo En ese momento Yo le pedía Que me acompañara Siempre fueron shows guerreros Que fueron como dos o tres Y no era pedir Que lo acompañara Yo estaba en una etapa En la que quien me diera El escenario Que chido La única que me invitaba a shows En ese entonces Tú todavía llegaste después Yo sí te llevé bonito No, no, no Pero yo te llevé bonito Yo te ve bonito No, Kiki se entró antes Disculpa Ah sí, pero yo también Después empezaste aquí contigo Y yo me acuerdo Que cada que íbamos Hacia algún lugar Nicho siempre me decía Para qué era la lana Nunca era para unos tenis Nunca era como para Ah, quiero poner tal cosa Aquí empieza la canción Nunca era para algo mamador No, real Siempre Nicho me decía Como de güey Este show al que vamos Ya con eso yo le mando yo A mi mamá Una nueva secadora Güey Que la necesita Y la verga Y qué chido No sé ni por qué Llegué eso Pero qué chido Pero ya me no me hace chillar De verdad yo me acuerdo Que en todos esos shows Siempre decías Para qué era Y era para tu familia Nunca era para ti He tenido la bendición De que Cada diciembre Que voy a mi tierra Se compra algo Para la casa de mi mamá Entonces de repente Ahora que llego a casa de mi mamá Y digo Ah, yo compré todo esto Es una cuestión increíble Es que lo hiciste contando cosas Que a ti te dan risa Y compartiendo Y siendo tú mismo Y fueron shows muy guerreros Güey Y anécdotas hay Pero Es que también tiene que ver La cuna de donde vienes Güey De repente es como Como para romper Uno cuando le empieza a ir mejor Y su calidad de vida mejora Se siente uno un poco culpable De que al resto de la familia No le esté pasando lo mismo Claro Entonces Para romper un poco el ciclo En donde no te sientas culpable De darte ciertos lujos Que me los he dado Dices Hay que cumplir con esta cuota Güey Pero te costó un chingo Dártelo No, güey Yo acompañaba a Nicho así de Ay, sí es cierto, güey Vamos a Delta Porque vivíamos como cerca de Delta Vamos a Delta, güey Ay, no mames Nicho así Mami, esos audífonos, güey Están bien chidos, güey Y yo decía Ah, pues sí Cuesta, no sé, güey Voy a dar unos brequis 1500 barros 1500 barros No, no, sí, también Cómprate No, no, güey, no Porque No, mi mamá, güey Mi hermana, mi sobrino Un árbol genial Y yo decía No, sí No vaya a ser que trabajes por eso Yo este año No vaya a ser que en la calle Yo este último año No llevé regalos a mi Navidad Y Nicho desde que empezó Siempre era mi tía Mi sobrina Mi primo Mi mamá Yo me lo gasto en mí, güey Oye, yo también Ya ahorita ya Pero es verdad que También Kikis estuvo presente En ese momento, güey De que Esta bocina cuesta 3000 pesos, güey Cómpratela Yo, no, güey Cuesta 3000 pesos Le decía yo No la necesito La bocina No necesito la bocina, Kikis Cuando la compres Vas a ver que si la necesitabas Cómpratela Y entonces le decía yo No, güey, está muy cara Ay, no vaya a ser que ya te alcance No vaya a ser que empieces a gastar en ti mismo Para valorar lo que haces en tu trabajo Yo empezaba, güey Una vez, por ejemplo, una fan Me llevó una figurita Que es la réplica de una foto mía Una figurita En Toluca, ¿no? Es que me da pena que me traigan esto Ay, no vaya a ser que la gente te quiera Y así, güey Y es la peor Oye, es la peor ¿Qué tal qué día le empieza? Para comprar De hecho, hasta la fecha Vamos juntos a Costco ¿Qué tal que un día le empieza a ir mal a nicho? Y se va así un viaje a casa de su mamá Y bueno, pues el refri, güey Vamos a empezar a cobrar Son dos años del refri No te voy a acordar lo de la luz que ocupaste Pero... Mira, no hay pedo No hay pedo Te lo presté Oigan, yo nada más Ahorita que estábamos hablando Todo esto de estando Por la situación de todo lo de la pandemia No había tenido chance No había tenido chance de volver a hacer Es lo mágico de este show La gente piensa que yo estoy al pendiente De si les gusta o no les gusta Si les marea la toma o no les marea la toma Si no les gustó el invitado o no les gustó el invitado Es gratis, perras Hoy me dedico a hacer un contrato que a mí me gusta Con gente que me cae chido Porque soy millonario Si te gusta o no te gusta No, si te gusta, sí, quédate aquí Muchas gracias por todo Pero al que no, chinga tu madre, güey De nuevo, perdón No, no, no Y yo antes de entrar antes ¿Sabes cuánto le metemos a este programa, güey? Hay gente que de repente el siguiente día me va a decir Ah, neta, ya me va a decir Oye, no, o sea, ¿qué es esa parte de la que después? ¿Y qué contra mí? ¿Qué es eso? Bueno, pero... Esa es una de las cosas que me gusta de los contenidos que hacen Ricardo y Slobo Que jamás... Ay, por favor No, es la neta Ay, yo ya te la chupé a ti, Nicho Sí, claro Hiciste bien, hiciste bien Mira nomás ¿Qué hagan de cuenta? Por ejemplo, no sé, güey Agáchate a tu mamita ¿Vas a integrar, papito? ¿Te vas a integrar, papito? ¿Cómo está la misma? A ver A ver si me pueden telefonear al vaca Yo lo que estaba diciendo No Macario Brujo No, es importante esto Presenta Macario Brujo Es Macario Brujo, ya saben, es mi puta, güey O sea Nada más quiero aclarar una cosa Antes de que Macario Brujo estuviera sentado en tu regazo Ray iba a decir algo muy tierno Muy tierno y muy bonito sobre su carrera No importa, puedo esperar Yo tengo la culpa de que haya caído este pendejo En lo que es el micrófoneal al marcas Y le ponen musiquita bonita, por favor Ok Es una fey ¿Dices cualquier mamada? Sí, yo A veces el elote no te vas a ver igual El chile que no pica no sirve La salsa que no pica no me gusta Dale tu mensaje, amigo Por todo el pedo de la pandemia Y por toda la situación No había tenido chance de expresar Como también la admiración Que se siente Bueno, y mira que bueno que está Macario aquí Todos ustedes han sido estas personas Que desde hace muchísimo tiempo Han estado forjando la carrera Del stand-up en México O sea, ustedes son los rockstars De esta comunidad Y siento que muchas veces Y yo empecé con Ricardo también O sea, empecé como que Menos de un año después que tú Y Ricardo compartió conmigo Meterme en la lotería del stand-up Y ayudarme con todo esto de proyección de los shows Y todo eso me ayudó mucho a entender Que la comedia No nada más sana a la gente que la escucha Sino también a nosotros mismos ¿Sabes? Y que tener todo esto Todo este talento cerca Me inspira mucho a ser más también O sea, no los tomo nunca como competencia Porque los quiero Los tomo como inspiración todos los días Y espero que la gente que vea esto Y vea lo importante que para nosotros Es hacer stand-up También sientan cuando van a un show Que también nosotros estamos bien contentos De que vayan ¿Sabes? Estoy borracho Nos da bien ¡Te mamos, güey! ¡Te mamos, güey! ¡Te mamos, güey! ¡Te mamos, güey! Está bien fuerte con el show La neta es que La neta es que es completamente cierto Hace ocho días Estuvimos Kikis y yo en el En el autocinema Estuvimos la Kikis Yo ¿Quién más estaba? Estaba Josema Juan Carlos Calante Ahí está Pa Monstro Pa Monstro y yo La Kikis es una enciclopedia Se sabe todo Con todo y que era Con todo y que era en autocinema Y que es una distancia enorme Y la chingada Güey, es el primer show público Que tuve desde diciembre, güey O sea, público ahí con gente presente Por lo menos, no por Zoom Güey, yo desde marzo Está muy cabrón Y te bajas Y la neta, güey Si te bajas así como No es un efecto como tan inmediato Pero llegas a tu casa y estás así como En otra vibra, güey Tranquilo Estás relajado, güey Está muy cabrón La neta es que Lo que hacemos Tiene una recompensa Para todas partes O sea A mí me llegan mensajes De repente De güey Tengo uno Que me gusta mucho Y que me provoca mucho cariño En Querétaro Que ya te deposité El anticipo El anticipo El famoso anticipo No Ahí te va Tus 3500 aquí Hace cuenta que Di un show en Querétaro Y pues todo bien Salió muy chido El show ahí en la caja La chingada Como lunes martes Me llega un mensaje de güey Que me dice Güey El día de tu show Yo venía pelea de ritmo Con mi papá Y no sé en qué punto Coincidieron de mi rutina Que dijeron Ah no mames Si es cierto Y dice que eso Como que detonó Una plática Que se debían Hace 5 años Dice güey Hoy me llevo bien Con mi papá Porque tu show Lo facilitó Y no parece Que sea chingón Pero se siente de huevo Eso barbona Yo siento que El comediante Muchas veces En su pedo De andar agachado Y de sentirse menos Y como No muchas cosas De la vida Que nos pasan No, no Pero sí, exacto O sea Un poco somos víctimas De nosotros mismos Hay grandes exponentes Solitos nos tiramos al piso Pero no nos damos cuenta De repente del impacto Que podemos tener en otros Y ni siquiera nada más A nivel público A nivel público A veces es el efecto masivo El que a veces llegas a notar Habla por ti No, no, yo lo digo Por ejemplo Cuando he hablado De salud mental Yo soy una persona Que sufre de depresión Y cuando llego a tocar El tema de depresión En el podcast Hay gente que me escribe Y es como Güey, a Chile Qué chido ver a un güey Que yo pensé Que tenía la vida resuelta Escuchar Que tiene problemas De depresión Y eso es muy inspirador Para ellos Y también Hablando de eso A un nivel personal Cuando los comediantes De repente no nos damos cuenta Cómo le tocamos la vida A otros comediantes A veces no medimos Lo que significa Para un comediante primerizo Decirle Oye Chido tu sete hoy del hombre Güey, al revés También funciona Y tú con eso Y vives tres meses de eso Cabrón Oye, un comediante El que admiro Me dijo que le gustó Mi premisa Pero Ricardo Ricardo También funciona al revés ¿Cómo si así lo hiciéramos? ¿Qué onda, men? Ey, ey Pepe Maru-chan Así se llaman ahora Ey, Pepe Maru-chan Panquecito Panquecito es la verba Panquecito Panquecito es el mejor Y perdón Un beso a Panquecito Donde quiera Panquecito Panquecito Amos tus vines Pero no nos damos cuenta De cómo lo tocamos Yo sentía que Yo sentía que Hay problemas por eso Que mi familia Claro Había cosas que eran como Ay, yo estoy En mi zona de confort Villita yo Los consejos Se los veran los peores De todos No No, si tal vez Se vuelve un buen pedo Ya que ya eres su cuate A mí me dijo Que el micrófono Estaba suelto Eso se lo dijo A todos Pero espérate, espérate Era mi primer comedicente A mí también A mí también me dijiste eso A todos Y no estaba suelto Ahí te va Ya, ya, ya Ahí te va A todos los que se estaban subiendo Por primera vez Ese año Les dije Dani Sosa Ya se lo estaban llevando A Dani Sosa A Dani Sosa Ya se lo estaban llevando De Güey, ya vámonos Digo, Dani El micrófono está flojo Güey, ten cuidado Qué hijo de puta Qué hijo de puta Quito está historiando A ver, primera intervención de Macario En el episodio de hoy ¿Sabes? ¿Ok? Ricardo Pérez Estábamos un día Platicando Y me dijo ¿Sabes qué? A mí al chile me vale verga virjol Yo tengo la cotorrisa Voy a hacer un pinche programa En el puto virjol de mierda Le voy a hacer creer Cito Le voy a hacer creer Al inicio de Ulixers Que es mi amigo Y voy a llevar unas cámaras Que parezcan cámaras Para el sujeto A decirte Eres una mierda Salud Salud A ver, vamos Salió perfecto Como quedamos, amigo No mames, güey Tuve que hacer cinco episodios Verga, cinco episodios Para reclamarme Que le dije Que el psicópoto Estaba flojo Gente, es Prima de Ricardo Prima de Ricardo Venga, pues ya vámonos A la verga, güey Igual este es el último episodio Llegamos a lo que queríamos llegar No, pero Déjame decirte una cosa A mí A mí me pasó mucho tiempo ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Porque la neta Cabrón, era mierda ¿Qué más quieres? Se ha tenido Cuando escuches cascos Piensa caballo No cebra, güey Es porque soy una mierda ¿Qué es esa frase de Ricardo Arjona? La navaja de Ocam ¿Qué es eso? El mundo del stand-up Te va a decir Que me impresionó Que pocas veces Había conocido yo Gente más detestable Y que tipo de puta Y de repente Llegan a superarlo Y me lo hizo ver bueno Y hasta lo quise Al hijo de la chica Lo llevó gente Tanto más mierda Que Eduardo Talavera Aprendo a querer Agarro Talavera Imagínese Ahorita soy un mal menor Es un mal menor De la gran caradez Que llegó después Pero te voy a decir Lo que hacíamos Para mí Era como Para mí era como Un ritual de iniciación ¿Quieres que diga nombres? ¿Quieres que diga nombres? No, espérate Déjame decirte la razón La razón era como Era como un pequeño ritual De iniciación Y una vez que estés en el escenario No piensas en nada ¡Me alcanzo a la iniciación! ¿Qué es esto? ¿Misomar? No lo justifiques Era tu sabotaje bully Pero no Era por joder No era por joder Nada más Era como Una buena anécdota A mí no me aplicó esa Porque Como yo cuando me dio consejo La primera vez Hice como que me importaba A ver Sí o no Los primeros 10 consejos Que te llegan De estando por lo general Es para meterte el pie No, yo nunca hice eso Eso sí nunca lo he hecho No, no, no De tiempo, tiempo, tiempo A mí sí fue muy objetivo Con lo que a mí me dijo Que salimos Villite yo De nuestro primer open Cuando ellos ya llevaban Dos mil y dos años Eran generación Sofía Nima de Rivera Es que estudiamos juntos con Sofía Cuando pensaban que Villita ¿Qué generación fueron? Aprox Fuimos la número cinco ¿Dos mil? ¿Neta? ¿Dos mil qué? Hace ocho años ¿Hace ocho? ¿Dos mil trece? Una cosa así Ok Entonces sí, dos mil trece Entonces la gente pensaba Que Villita y yo andábamos Y dije, güey, soy puto Pero no tengo mal gusto Fuimos a un open Ahí al poco por primera vez Y cuando salí Soy puto pero no como mujer Talavera me dio Mis primeros consejos Que yo los tomé De forma medio objetiva Se te acercaban varias personas Güey Y entre esas personas Hay gente que ya ni hace stand-up Y hay otros que nunca valieron verga ¿No? Pero los respetabas Entonces Yo opté por respetar Lo que él me dijo Lo tomé Fueron buenos consejos Este Ya después cuando me dio consejos Para el Rolls Dije, nena Ya no Ya gané uno Y ya soy el emperador Gané uno Pues si es el emperador Me la pelas, nicho Pero mira Si, soy el emperador Ahora dice una cosa Y a mí ya Ahora es cierto ya Ya Ray tiene una tarta cubana Entre más incómodo Y una uva Volteo y así Ah, y queso Y queso Y queso A un gobernador En la anécdota Y ya Ray trae una rosca de rey Total que llegó Cedillo ¿Qué comes? Es una gloria El resto de los que están Empezando a hacer startup Porque ahorita La mayoría, güey 80% Se suben a un escenario Y se suben al ladrillo Automáticamente ¿Sabes quién fue El peor puto ejemplo? Ahí va conmigo de nuevo Claro, el mundo gira En torno a ti, Wolverine La peor cagadez Este hijo de su pinche Y puta madre, cabrón ¿Qué? Ray Carnal Escucha esto Yo estoy decidiendo no creerlo Escucha esto Escucha esta situación Tal vez no te tocó vivirla Es un open mic X en Boco Están Iván, Omar Toda la división Argos Comedy Central Cotorreándolo Cuando tenían poder y así ¿No? Sí, sí, sí Cuando lo hacían creer Cuando podían vetar A unos 50 años Le sube a este pinche Pelos Violeta Hijo de su pinche Y puta madre, cabrón Pelos Violeta Pinche pelos Violeta De cagada A su presencia Es un hombre grande Es su primer open mic Escucha esto Si me dijeras De que nunca jamás En tu vida Crees que vas a escuchar Una historia De que se portó mamón Yo diría No se portó mamón Escucha Generó este pedo De dete a la verga De que viniste a cagarte En nuestro barrio Se sube a su primer open mic Y destroza Vino a volver a tocar La anécdota que contamos Hace media hora Cuando nos entrapó El resto de los que estábamos Macario Totalmente Perdón Estaba yo Hablando con adictos En negocio Mientras los niños Con tu Madre Desde antes de que empezáramos A grabar Yo le dije a Macario Güey, qué chido Que estás en México A ver si te sumas Contaron ya esta anécdota Contaron la anécdota Bueno Eso cabrón Lo hizo tan naco Que todos dijimos Se acaba de cagar en todos Primero open mic Le dice ¿Cómo? Y se entra Grabas mañana Así de este hijo de puta Y lo ves con su pinche carisma Mamá Tete mamá Y en vez de sentirnos Así violentados Así de la verga Fue a abrazar Y decir Eres el avatar Tal cual Le dije Eres el avatar Yo le dije que estaba guapo Yo Cuando se bajó Dije Se fue la mierda Estamos a reconstruirnos A las diez y media de la noche Se fue la mierda Se fue la mierda Lo que dije De que Talavera era súper No sé qué No, sí Yo me acuerdo perfecto Ahora bien Espérame Esa es una gran anécdota Pero el hecho De que en una misma plática Se cuente dos veces Sobre de ti Me hace pensar Que no hay ninguna otra Sobre de ti ¿Por qué? Que qué importante Es también empezar A confiar en el trabajo De otros Pasa desde el momento En el que alguien Invitas a alguien A que te abra Tu show Tu show privado Te vas a estar Jugando con alguien Yo una vez te invité A Oaxaca Tan que horrible Y me pagaste Lo que nunca nadie Me ha pagado En un show privado Imagínense Que alguien les dice Te invito a abrir Diez mil Varos ¿Qué? Talavera O sea Se ve que a Talavera Le pagaron ese show En cuatro millones ¿Por qué no se hace detalle? Se oye muy generosota Que tal vez ¿Cuánto pagaron? Talavera debe haber pagado Cuatro millones ¿Y tanqueaste? Yo no llevaba Pero creo que ni el año Es que era un show Muy difícil Era un show muy difícil Aparte No lleva ni el año Completo de hacer estado Y dice Talavera Ey, te invito a abrir Diez mil varos Y yo ¿Claro que sí? ¿Claro? O sea, llevo dos meses Abriéndole al muerto Por chelas Hotel con spa No, no Una cosa espectacular No, no mames Nos llevaron así Como estrellas ¿A quién lo compiste? Pero show Para ocho personas O sea, se veía Que era este pedo De tenemos un vergo De varo Vimos a Talavera En Comedy Central Y lo queremos aquí en la sala Yo me subo Y me acuerdo que Era el cumpleaños De la abuelita Esas veces que tú Teniendo poca experiencia Piensas Tengo que filtrar Mi vocabulario Mis premisas Todo para que encajen Y la verdad es que Cuando ya te contratan Para algo Lo tiras como es Como vas O sea, si tú eres grosero Y te contrataron Te contrataron para ser grosero Yo he tenido todo el kilo No les ha pasado A ver, contrataron a Talavera Podría sacarte la verga Y no hay pedo Lleva menos un año Hay shows En los que tú no sabes Que te tienes que filtrar Y tú llegas tú Como un comediante primerizo Y te dicen Es un show privado En el que hay una abuelita Es el cumpleaños De una señora de 78 años Entonces dices No es hijo de una sola grosería Tanqueo completo Pero los 15 minutos Completitos Hasta abajo Y se sube Talavera Y me a ver ¿Qué hija de su puta madre Cumpleaños? A ver, pinche viejito Verga Que no sabes Es que a este mal Le dieron cuatro varos Y de su bolsillo Puso seis Porque el que abriera Le fuera Te la compro Lo que son las cosas Como estamos muy morro No sabías cómo era la franza Así como que yo sabía Que el daño psicológico Era peor que el varo ¿No les han tocado shows De los que les ofrecen lana Que ustedes ni cobraban? Sí O sea que no sé Te dicen Te doy veinte Y tú entonces Cobrabas ocho Y dices Déjame ver si tengo la fecha Al minuto y peor Sí, date ¿Sabes cuál es el peor? El que te dicen Hace año y medio Tomé un show En León Justamente Súper obscuras condiciones Porque me hablaron a las tres de la tarde Estaba yo en Ahí en un café de la Roma Entonces de repente me hablan Oye ¿Cuánto cobras por un privado? Digo ¿Para cuándo? Hoy en León A las dos de la tarde Digo Hoy Yo dije Mendejo Cualquier cifra Así Tanto güey Sí O sea Pudiste decir Yo Maldita creada Y yo Carajo Me lleva a la verga Entonces ya Me vuelan a León Y me llevan a un lugar Ves la carretera de entrada Es la única carretera Con la única calle pavimental Entonces Íbamos llegando Y se desviaron Solo tiraron mierda Sobraba güey Se desviaron León te quería León te quería Es muy de Toluco Querer hacer poco Las laciones Es muy de Toluco Es estrés Con traumático Es estrés Con traumático Hasta viniendo a la ciudad Tú no tienes metro Gente Es estrés Con traumático Los reto a que vivan en Toluca Y luego no odien a todo el mundo Entonces Venimos en una carretita Que viene del aeropuerto Y de repente se mete en terracería Como 15 minutos güey La camioneta que mandaron A recogerme Una camioneta blindada Y yo así de verga Ya sé Ya sé de sus shows ¿A qué dije que sí cabrón güey? No tiene brillo La ventana Así ya se cuenta Vamos llegando Y de repente se frenan la camioneta Pero a día Y te ponen una capucha ¿No? Te juro que estuve Ya me ha tocado ¿Qué? Entonces me dicen No güey Que te vamos a llevar al hotel Y que al rato llegas Pero estoy ahora a las 9 de la noche O sea yo era así como que ¿Cómo que al rato? No seas mamón Me llevan al hotel de regreso Güey Y ahí estoy esperando güey O sea a las 11 y media Les vuelvo a marcar Porque aparte mi vuelo Era a las 6 de la mañana No era así como que Vamos a seguirnos A las 7, 10 de la mañana Oye que pedo No que te aguantes Que tú tranquilo Que le dije Oye mi vuelo ¿Cuántos vuelos quieres cabrón? Pero así en ese tono Y yo así de chale güey No pues este Nada más Todo que me regrese Todo que me regrese Sí güey Todo tenía fondo de banda ¿Verdad? No alcanzamos a ver güey Yo dije Es mi hora güey Ya Aquí es donde va A ser la noticia Mañana Comediante semidesconocido Muere En situaciones No específicas güey Por decir ¿Quién chingados cumple años? Si me dice Entonces me dicen Te entregaste a la muerte Ya ahí Te recogieron Y te entregaste a la muerte Sí ya dije güey Ya güey O sea tú flojito güey No pongas resistencia Porque duele más Entonces me llevan Me llevan de nuevo Pasa Vamos llegando Pasa Una pinche barda güey No les miento Por lo menos 100 metros güey Pinche barda Así enorme de la casa Llegamos a donde vamos a entrar Y hay 6 chargers negros Afuera En mate Ya sabes De escolta Era mecánico Era mecánico Es muy común el león No conoces Te considero Mecánico De Guanajuato Sí Allá los mecánicos ganan Los mecánicos ganan cabrón Ahí Llegamos Y otra vez Se vuelve a frenar Pero ahora Se abren las puertas De esta pinche mansión Y salen dos Este Ay güey Güey ¿Has bien pagar o piedra güey? Te digo güey Salen dos Salen dos de esos De los coches Que estaban parados afuera Pero así Patinando Y todo el pedo Me dicen No que ya no se arma nada Porque ya sabes En el teléfono Te llevamos Y tú descansas Y yo así de Les devuelvo el dinero Me pagaron en efectivo güey No mames Cuando te pagan en efectivo No dice el show Yo no si te lo pagaron Sí claro Exacto Aparte yo queriendo Regresar el dinero Así como que Señor no hay problema De verdad No es necesario Con que me regresen A mi casa ya No, no, no Quédate Ya te molestamos hombre Ya para qué Y yo así de ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? Dinos ¿Cuánto fue? Fue una cantidad considerable Dinos Pude haber pagado 10 mil pesos de abridor O sea Fueron 50 mil pesos No, no No pagaron Yo nunca vería el 20% El rival más débil Yo cuando me regresé Yo cuando me regresé Justo pensaba Por lo menos O sea Porque todavía No sé Dijeras Sofía Le sobran Sí, claro Me lo dio porque Pero este güey No, este güey tiene hijas Pero Talavera tiene gemelas Deberían pagar un chingo O menos Le pagaron 100 De hecho fue Una de esas Que sí Tienes como la presencia mental De aprovechar Que me hablaron de Oaxaca Oye Te vimos Mi papá Te super Mamá Qué pedo de acomodo ¿No sientes que esas Familias en verga De que saben que La semana pasada Le vendiste a Barcel El show En una décima parte De otro show Pues no sé güey Pues les vale verga Si tienen mucho dinero Les vale verga Pero verga güey A veces Una vez me contrataron Para una casa De Avándaro güey Y también Ah, ¿sabes quién fue? Adriana Chávez también Y repitieron Que se pegó un kikis Como de Otra lesbiana ¿Otra lesbiana? ¿Sabes quién fue? ¿Otra lesbiana Que da show De agrado L Fue una de las de tu especial Que me dio risa De hecho La verdad En un principio Tenía asegurados A estos tres Oye güey También no te esperes Y yo le pregunté Güey ¿Con quién es el...? ¿Cómo te lo metiste? Arriba el comín Y lo bueno Era el mío Arriba el comín Ricardo Te lo puso Si le dieron Y yo fue mi culpa Ya ha pasado antes Con otras enfermedades No, pero me daba risa Ese pedo ¿A qué iba? No sé Pero me acordé Pero me acordé De que un día te fui Te fui Fuimos a un privado Ajá También a que valieras verga Creo que ¿Por qué? A ver ¿Por qué todos tenemos Una historia donde Ricardo Mario Vene? Paréntesis Paréntesis Yo solamente Siempre fui a valer verga Con gente Que afortunadamente Me tenía mucho cariño Yo solo iba a valer verga Todos estos shows Como en un jardincito De Universal Studios ¿No? Sí Claro Ese fue la primera vez Y por eso es que Lo que de Justa Compartí en Twitter De verdad De quien le he aprendido cosas Estando fue Kikis Kikis me agarró Cuando yo estaba En un pedo de O sea Imagínate que tú eres un güey Que tiene un taller famoso Hoy De coches Como los de León Kikis me agarró Cuando yo estaba limpiando Parabrisas Yo todavía no arreglaba coches Me gusta la comparación No la entiendo Porque soy gay Pero me gusta Imagínate que hay un güey Que pule adentos Y apenas va empezando Y está en sus primeros años No sabe escupir Apenas va empezando De eso que le escupes Y le metes el dedo chiquito Primero Esa fue No te acudir A mí no me vas a venir a contar En la que yo aprendí Que el escenario El escenario no siempre está O sea Yo a veces tenía Tenía como la idea Yo tenía la idea De que si llegas a un show Hay un escenario A veces es césped Esa vez Kikis me dice Fue césped Ajá Para, ¿no? Quiere un show En el que vamos a hacer chistes Y ahí, la verga Me dice Kikis Vas Y ahí voy yo Y me paro en el árbol Más grande que yo veo Yo digo Si es el árbol más grande Es el que están volteando todos Claro ¿Por qué quedas cuando ves Un árbol grande Lo volteas a ver? Imagínate que Ahí está el árbol Qué grande árbol Y Ricardo en el árbol del Tule Es una secuoya Me imaginé que era el árbol del Tule Viginas de Pará México Exacto Aquí está el puto árbol La raíz, güey Y yo estoy ahí Nada más dándole vueltas Al rededor ¿Y qué onda con el metro? No, no manches nada Se los pasa el fútbol Y de repente Tanqueo los 15 minutos completos Pero tanqueo intenso Con todo y el árbol Protegiéndote Sí, güey Con todo y el árbol Me están diciendo Que la gente Ante un árbol Ajá No se rió de tus chistes ¿No se sacriñaron? La presencia del árbol Al que todo el mundo Estaba observando De Pachamama Un roble de 120 años ¿Lo pacó a ti? ¿Qué clase de mesoamericanos son eso? Entonces Terminan los 15 minutos Dices que el abridor Te lo deja peor Ajá Que si tú hubieras empezado solo O sea Pasa, pasa Es rescatarte Yo con esa vergüenza de O sea, le estoy dejando a Kikis A nosotros nunca A nosotros nunca nos pasó Nunca Y mira que fuimos abridores Nunca Hicimos muchos shows juntos Muchos shows juntos No había oferta Y nunca Nunca con un árbol Y hasta la fecha No, güey Había bien poquita oferta Se conformaron con lo que sea No, no No vas a estar hablando mal De estos dos Porque estos dos güeyes Siempre fueron grandes abridores Y nunca pasaron Ahí, güey ¿A qué eres, no me los dos? Oílo 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 Nunca me lo vas a... Oílo Nunca han dado un show Nunca han dado un show Para un sindicato Claro Y de micro Antes de irnos al sindicato Antes de irnos al sindicato Esa fue la vez En la que yo probé En la que yo probé Por primera vez El pedo de El hecho de que Hayan contratado el show No significa que te quieren Poner atención Entonces Contrata el show La empresa Pero los empleados No les dicen Oigan, tomen atención Cuando los contratamos Les vale verga los empleados Les vale tres hectáreas De veces Y de repente Quikis Empieza su parte del show Y casi que se subían Las mesas De los empleados Porque como no poner Atención en el árbol Quikis acaba de Y esta es la mesa Y esta es la mesa de contabilidad ¿No? Estos ganos de contabilidad Si quieres puedes no Y tú a la virga Es que mira 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 Digo mi pedo Si no me pelan Hasta luego En show privado Yo estoy completamente En contra de eso A mi me mama Y ganas un chingo Correteando al público Ah claro O sea cuando tú Aprendes como Seguir al público Para que te Para recuperarlos Si los perdiste O el wey que te abrió Te los dejó de la verga Tienes que ir por ellos Y es muy divertido Es muy divertido A menos que alcances Este estatus de superestrella No para todos A mi me mama Y es más siempre Por más que te tiremos De repente así los chistazos Soy yo Soy yo Ay Ricardo De repente te tiramos los chistes Pero si algo siempre hemos dicho Y te hemos aceptado Es un show muerto Hay pocas personas Que te lo saben revivir Yo creo que te la veras Así como a un público vivo Te lo mata A un público muerto Te lo revive Soy como el arsénico A un público muerto te lo revive Soy como el arsénico La verdad La verdad Yo me he subido a shows En los que digo verga Me contrataron Me pagaron bien Llevo 40 minutos Y levanté Tres risas Y ni un solo aplauso Y de repente ves que te la veras Sale y A ver hijos de su puta madre Me cogí a tu jefa Y de repente ves Y dice Verga Siempre está Oye Dejate de coger A las mamás de las personas Así que digamos Los remates siempre son Que te necesitas Buscarme La verdad es que El show privado No para el que era Oye El show privado El show privado Tiene que ser estratégico Cabrón Estaba en Whisky Lucan Con nuevos ricos Entonces había su mesa De Chanel y Louis Vuitton Y yo decía No combinan esas marcas Y ya voy Voy y entro al escenario Y era una tarima Que empezaron a desmontar Porque empezó a llover Mientras yo estaba haciendo show Híjole Entonces yo estaba así Entonces yo estaba en mi Ah Esos show que no sabes Si te adelantaron Te mato a esa Te mato a esa Te mato a esa La feria de Aguascalientes Hace dos años Me subo Veinte mil personas Nadie sabía que estaba yo ahí Veinte mil personas Pues estaba lleno Pero no para verme a mí Era para ver a OV7 No sé qué mierda Ah una feria de pueblo Que se aventaron A Navarra No 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 La feria de Aguascalientes O sea la de los caballos La de Aguascalientes La de Aguascalientes Tú estabas en el escenario Sí me subo Y pasa una señora Nadie le importaba Una chingada verga Que yo estaba ahí Estoy dando show Sí buenas noches ¿Cómo está? Y pasa una señora Barriendo wey Los de limpieza En frente de mí wey Nadie sabía Si estaba hablando yo Alguien estaba mamando Disculpenme chavos A ver Disculpenme Venga de ahí Sindicato de microbusero Chilando Disculpenme El pelearón De verga Oscar Mayorga Y tu servidor Ladrón Claro Lleno de pinches guaruras Del sindicato de microbusero Lo conseguiste tú Yo lo conseguí Y invité a Oscar cabrón Invito a Oscar wey El Oscar está intentando Cabaretear Porque además Les dieron de comer Otro cabrón Que de respeto Pega donde quieras Mayorga Mayorga No sabes qué va a pasar Te llevas a Mayorga 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 es lo que creas Que no sabes qué es Se le acerca uno de estos hijos De al cagar Se te abre Cabareteando Y buen pedo Y oye señor Está usted cenando Y voltea este cabrón Y le dice Ahorita te dan de tragar Porque te ves Hambreadito wey A Oscar A Mayorga Le dice Es que imagínate Quiero que Le pasan a un cabrón Que está dando show Ante una empresa Era ciego La persona que le comentó Es que entiende Que era Es el sindicato Microbuseros Son microbuseros Que ya están En el poder De microbuseros Son microbuseros Con dinero Son microbuseros Con lana Y poder Cabrón Esos weyes En su cabeza Ya no eran Microbuseros Ya eran realeza Se estaban Ofendiendo Yo enviando A hacer comedia Y aviento Mi primer panocha Traigo varias Traigo varias Aviento Mi primera Palabra Panocha Y uno de esos weyes Se para y me dice Bájale de huevos Hijo de su puta madre ¿Sabes cabrón? Y estaba comenzando Iba trepando ¿Tú o estaba Mayorga arriba? Mayorga ya había acabado Mayorga acabó No me lo pelan Mayorga fue No risas No nada Lo único que recibió Fue un Ahorita te van de comer Porque te ves hambreadito Esa había sido La fecha Cuéntenme el día Que dieron un show En Puerto Vallarta Con un parajo En una mano En una mano Cuéntenme por favor Esa anécdota Pues también está el show Que dimos nosotros En Tacámbaro En Tacámbaro Es una gran anécdota Un beso Tacámbaro Que taretan Cuéntenme esa primero Sí después llegamos Fuimos a Mazatlán A dar show Nicho Luiki Luiki Y yo A Mazatlán Llegamos Nos llevaron a los mariscos Fuimos a dar show Y era como en una Pues ya iba él En un patiesote Con Winston Por eso Por eso Era como en un patiesote En Mazatlán Y entonces Empieza a llover O sea Hay banda Llega al público Empieza a llover Pero Chingón Justo al momento Que empezó Alguien le iba a abrir Alguien más Fuera Nicho y Kikis En vivo En Mazatlán Era uno de tres Luiki Luiki Nicho y yo Nicho y Kikis Entonces éramos dos, tres Yo echamos un volado O algo así Para abrir Sí Yo ya había ido antes Pero No es cierto O sea, tú ya conocías A los promotores Yo ya conocí a la promotora Que es Heidi Que es excelente cantante Que ella tiene su show De lo que llamamos Las mujeres Lo que cantamos las mujeres En Mazatlán Muy conocida Y quise empezar a llevar A hacer stand-up allá Entonces Primero me llevó a mí Y luego fuimos Riki, Kikis y yo Y justo Estuvieron esperando Que llegara la gente Ya cuando se llenó Que eran como 100 personas Un poquito más Que estaban al aire libre Con sombrillas Que no cubrían el agua Todavía no estaba lloviendo Llegamos Todo increíble Bueno, llevaron a pasear Que el cuchupetas Marisco, chingón Que quieren tomar Boteas de tequila Ya estamos ¿A qué hora empezamos? Espérense Ya llegó la gente Todo completo Arrancamos Se sube el wiki Y arranca la lluvia Entonces ¿De dónde están? Así, güey Hola, buenas noches Ay, güey Que hace cuenta Que Dios Todo el aire libre Todo el aire libre Sí, pero aparte de eso ¿Cómo estuvo el show? Entonces Se sube el wiki Está en el escenario Qué feo que hables así Y Luiki decide Luiki decide Está hablando el caballero Pasarse Estoy haciendo caso Pasarse a una de las barras De la cual De la barra De donde él quedaba parado Al techo Había un metro y medio ¿Había escenario declarado? Es que eso ya lo dije Te deseaba Es que Talavera me interrumpía Disculpa Estábamos en un escenario ¿Qué ocasiona? ¿De verdad? ¿Yo tengo la culpa De su déficit de atención? Sí Es la razón por la que Hacaba un micrófono Con dos manos En mi primer comedicentro El OJT Estás viendo que tiene déficit de atención Y retrasado mental Este me lo andas chingando ¿Qué es cierto? Se dice Se dice Se dice Ricardo Pérez Ah, veo que te sabes Un hombre completo Se corre Veo que te sabes Un hombre completo No, no, no Estoy diciendo Un hombre Estoy diciendo El diagnóstico El duke El diagnóstico completo Creo que tengo Un Ricardo Pérez Creo que sufro Un Ricardo Pérez Eso dices Loboski Y entonces Ve como se te están volteando Todos El resumen es este Empieza a llover Se le hace muy inteligente Pasarse arriba De una barra Que estaba ahí junto Al escenario De la cual habría Un metro y medio De la barra Al techo Y el duke Empieza a dar show Así Y luego Se empieza a transpirar el agua Porque la barra Era una palapa Y entonces Le pasaron una sombrilla Y el duke estaba En cuclillas Así Cabe aclarar Que de todas las personas Que estaban Nadie se fue Y estaban refugiados En las sombrillas Aunque se estaban mojando Era por el show Era por la lluvia Se quedaron por el show No es que aparte Es una de esas cosas Que aquí si te mandan a la verga Aquí O sea En Ciudad de México Te mandan a la verga Afuera son mucho más respetuosos Que era lo que nos decía Macario Una chiquiscuada Si alguien te pena Llegando de improviso A un puto billar Les juro que cuando alguien Pague un cover Les va a poner atención Bueno Claro Pero el resumen de esto Es que después Después sube Sube Kikis Pero ya A ella le sube En una de las sombrillas Que tenía el público Pero yo si cabía arriba de la barra Y le sobraba un metro y media Era la sofia de ese show Pero el show Terminó con todo el público Viéndonos Durante Dos horas ¿Te gusta cabrón? Nadie se fue Verga Que roja madre de ustedes También no sean hijos de puta Dos horas Decimos Vuelva a durar Hora y media Dos horas Se le queden Los putos Nos están tirando Buen pedo Cómo se los agradecen Dos horas Oye Son buenas Se la van a comer Se la van a comer Pero a ver Experiencia chingona ¿Qué? ¿Siguen aquí? Pero a ver Experiencia chingona Y más cortita Sí Bueno, espero Me contratan en Fue área del pueblo De Tacámbaro, Michoacán A dos horas de Morelia Me llevo a Ricardo Sí Llegamos a Morelia Y de ahí no había autobuses Para decir rápido Otra de esas anécdotas Que les digo Que de verdad Venía yo platicando con Nicho Y además de darme Consejos chidos para estando Me decía Yo con esta lana Voy a hacer tal por mi familia Y yo decía Verga, yo solo pienso en tenis Porque es una persona Yo solo quiero tenis Que es una persona Yo pensaba en como No, no Estos son unos Tom Claw Me está vendiendo Me está vendiendo super caro Y me encanta Llegamos a la terminal de Morelia Y no había autobuses Para Tacámbaro Porque eran las 5 de la tarde Y el último Lo habían quemado Los maestros en la carretera ¡Era ser real! ¡Era ser real! Tuvimos que esperar dos horas Tomamos un autobús De esos que traen La ventana abierta Que él no conocía Porque él decía Güey, aquí no hay aire acondicionado ¿Cómo que a Aeroméxico No huele a Tacámbaro? Casualmente Casualmente El señorito Al día siguiente Tenía un examen En la Ibero ¿Estabas? Sí, yo todavía seguía estudiando Tenía un examen Ya decídete Entonces el señor Terminando el show De abrir mi show Tenía que regresarse En ese momento A la hora que fuera Para su examen Al día siguiente En la mañana Entonces llegamos A Tacámbaro, Michoacán Al lugar de la Feria del Pueblo A las 12 de la noche Güey Y era el momento justo Para empezar el show Y entonces Ya va a salir Ricardo Y se va la luz Porque un cabrón Que vendía churros Se colgó de un diablito Y se va la luz Nada más en el segmento Se reventó el generador O sea ¿Cómo se llama la cosa? La que llega Como de alto voltaje La pipa de luz El transformador El transformador se revienta Era el único de Tacámbaro En Tacámbaro había uno No, no, no Nada más en la Feria del Pueblo Los juegos seguían Y el güey seguía Nada más Esperamos 40 minutos Pero en ese inter Había alguien en el público Que era un artista urbano Que era un señor Que cantaba con su guitarra Que estaba medio chisqueado Estaba medio chisqueado Tenía un Ricardo Pérez ¿Qué chisqueado? ¿Qué chisqueado? ¿Qué chisqueado? ¿Qué chisqueado? Entonces el señor Entonces el señor Sin micrófono Sin luz Al escenario a tocar Durante los 40 minutos Que no hubo luz No mames Para cuando regresó la luz Y presentaron a Ricardo La gente gritaba ¡No! ¡Buuuh! La chingada O sea, me recibieron con abucheos Porque querían al güey Que salvó el level Claro, güey Don descalzo con su guitarra Sube Ricardo Sube Ricardo Da su apertura De 15 minutos En el Inter Como no había tiempo, güey En donde nos cruzamos En el escenario Yo le doy el dinero Así como a escondidas Porque yo tenía que agarrar Mi camión de chinga Para llegar a mi examen Llego al micrófono Empiezo a hablar Minuto 2 El güey del audio Por... En todo el audio del lugar ¡Nicho! 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 Y yo ¿Quién me habla, güey? ¡Nicho! ¡Nicho! Tenemos que quitar la luz Otros 40 minutos Vuelven a quitar la luz 40 minutos más En lo que cambian El generador completo El generador lo reventaron Porque permitieron Que al de las luces Se le colgara El del algodón de feria No, este cabrón Tienen que traer otro nuevo Este cabrón ya iba camino a Morelia Para tomar uno o dos Camino a Ciudad de México Yo ya estaba solo ahí 40 minutos El güey se vuelve ¿Abridó una gratis? Se vuelve Se vuelve Y luego 40 minutos En lo que le volvía a tocar Se vuelve a subir a cantar El mismo fulano Regresa a la luz Y me vuelven a presentar La gente me vuelve a escuchar Vuelve a hacer la misma historia Y después de eso hice 50 minutos de show Y todavía medio show Te lo volvieron ¿Sabes cuál debe ser La conclusión de este programa? A esa tragedia Todavía le falta Todavía le falta La tragedia Termina el show Termina el show Pasa por mí un cabrón En una camioneta Blanca con vidas polarizadas En lo cual en mi tierra Sabemos lo que es Me lleva a un hotel Dentro de Tacámbaro Que no era un hotel Era una casa con tres recámaras De la cual la puerta Del cuarto no servía La regadera No tenía regadera Necho me mandó foto De cómo puso la silla Para que nadie se metiera Porque Necho decía Es que me da Me da mucho Mucho miedo Que la gente sepa Que cobramos un show Y que la gente se meta Decía ¿Tú eres el que cobró show? Pues dame el efectivo Pero al final feliz Es que el de siguiente Antes de irme en el autobús Me dieron una Allá le llaman bola de tacos Que allá las carritas Son lo máximo Entonces te dan una bola de tacos En papel aluminio Y ya Muy bien Espérame Porque tengo una observación Y por lo que Déjame hacer Ricardo Mencionó algo muy importante Si han dicho En aquel tiempo Eras fresa Estudiabas en la Ibero ¿Qué estabas estudiando? Mercadotecnia Mercadote En aquel momento Tu jefe te decía Como bueno mames Que estás estudiando A la escuela Por la comedia Sí Ok Siguiente pregunta Y decías tú Hace ratito Que consideras Que esta banda Influyó en ti En que fueras Claro A ver de entrada Papá de Ricardo Chicano No mire Lo que son estas personas En mi vida Yo lo que puedo concluir De esto Es que Ricardo Si esto fuera guerra Ricardo sería El soldado Espero no darte COVID El soldado El soldado Sin piernas Sin un brazo Le ha tocado Tanta putiza En el escenario Que literal Así se subiera Güey Un día veníamos Ricardo y yo De Morelia Es que veníamos De Morelia Escucha esto No, no, espera Acabamos de escaparse El Chapo Guzmán Salud Así empieza A lo mucho dos días Acabamos dos días De haberse escapado El Chapo Guzmán Por sexta vez ¿No? Teníamos show En Morelia A la que todos fueron ¿No? A mi rinconcito Que es un rinconcito Que aparte ¿Qué tan verga Es este pedo De cuando sabes Que un compañero tuyo Agarró un estado nuevo Dicen que Macario Ahorita hay un lugar En Tamaulipa Macario ¿Cómo men? Tamaulipa Guay Quiero mi show Nos tocó poner Así banderitas En los estados Güey Así De Tamaulipa Claro que sí De hecho todo Oye sí A ver Tú eres de Tampico Llevas un pinche ratote Oye sí No 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 ¿Cómo le haces? Se le volteó Chica loca Oye ¿A quién has llevado Tampico? Hijo de tu puta madre Yo fui llevado ¿A qué? ¿A qué? Yo fui llevado Yo 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 A ver A ver Quien abrió la plaza Quien abrió la plaza De Tampico Fue Freddy el Regio Ok Él fue el primero Que se presentó allá ¿Y aquí? Después fue Este Después fui yo Y después me llevó Sofía Niño de Rivera A Tampico Ok Fuera de ahí Tampico Lamentablemente Aunque es una gran ciudad Vale verga Pero de que no salen De que a oscuras Me da risa El tenorio cómico Ah sí Perdón Es muy común en provincia Bueno Entonces En general todo el país Seguimos siendo nuevos Para mí lo mejor que ha dicho Un comediante gringo En un formato Muy similar a este Que es por gran parte De la inspiración De donde saqué El que la gente que habla español Escucha comediantes Hablar de esto Yo lo encontré En un formato similar En Estados Unidos ¿En Tom seguro? No, no, no The Green Room Con Paul Provenza No me demandes Por favor Paul No, Paul Provenza Es a toda madre Aparte A ese güey Lo conocimos En el Festival de Cabo Consígueme el permiso Yo no conozco a nadie No, aparte Es súper buen pedo Consígueme el permiso Para ponerle The Green Room México Juan José Covarrubias Le marcó A Paul Provenza Para hacer el set list A mí se me hace Muy hipócrita Si no tenías El permiso De tu papá Para hacer ¿A quién te hace Sin permiso El pinche Green Room? A mí se me hace Un poquito A lo estoy sencillo Porque nunca tuve Permiso de mi papá Para hacer nada De lo que hice En la conozco Pero te lo voy a acercar El cabrón Claro Por algo me dedico Y ahora Voy Provenza Necesito tu permiso A ver Entonces Dos días De haberse escapado El Chapo Dos días Dos días De haberse escapado El Chapo Y le digo Güey Tenemos Vamos a show A Morelia Lo Ricardo Ponme atención No Te lleves Marihuana Una cosa Y es la única vez Que te lo voy a pedir En este viaje No Se acaba de escapar El Chapo Las pinches carreteras Están tapadas Queremos entender Que son momentos álgidos Para el país Exacto Como que el tema Drogas puede Que ahorita no Es sensible Ponte que esta vez No Ponte que esta vez No te hacen nada Pero si te van a acercar Es un día Andale Consíguela O sea Aquí quizá Pero si quieres Continuamos la historia Consigue cuando Allá No creo que haya Falten Morelia Es como llegar a Los Ángeles Con un carro Íbamos Íbamos Ricardo Esaú Sallas Y yo a dar show allá Entonces vamos Todo bien el show Increíble De regreso en el show De ida Güey Así ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Retenes Y de regreso Pues te cagas Último retén Antes de llegar A Querétaro De Morelia Saliendo de Morelia Así Retén Íbamos en el carro De Ricardo Por eso lo jalaba yo Porque tenía carro Entonces Había una parte de mí Que si sospechaba Eso Que le pagaba El mejor abridor Primerizo Que tiene coches Que el papá Se lo pagaba Para que fuera A la universidad Acá El papá Poniendo ahí Oye papá Necesito Muchísimo de gasolina Vamos a ir de viaje De la escuela En la escuela Nos van a llevar A Morelia Papá Necesito gasolina Claro La fecha de kikis La pagó mi papá Con la fecha Exacto Última caseta Última caseta De Morelia Güey Retén Judiciales Güey Nos paran Sí Y Ricardo dice Y no mames Traigo una pipa En la cajuela Y yo así Me llevo No con kikis No es cualquier No es cualquier No mames Yo un día fui a Morelia Con kikis También al rey Concito Y con Mir Ramírez Con Mir Ramírez Con la kikis No andas mamando Si viene de malas Manejando Te callas Y te volteas Al cristal Si es cierto No se juega No se juega No se juega Es cierto Entonces dice El caballero Y No tengo una boca Que traigo una pipa ¿Te acuerdas kikis Que me dijiste Que me portara Me valió verga Me valió verga Yo te digo Si a mi papá Lo hago pendejo Que no te haga pendejo Así me dijo Así me dijo Judiciales No sé qué Se bajan Yo venía atrás Con mi entonces Con mi entonces novia Mi ahora ex Y entonces Veníamos atrás nosotras Adelante venía esa U Con Ricardo Se bajan ellos Y empiezan a catearnos A nosotros no nos bajan Porque al parecer Las mujeres no podemos No las mujeres no trafican No las mujeres no trafican Yo pude haber sido De chapo Solo se ponen animales El chapo disfrazado de kikis Yo pude haber sido De chapo disfrazado de kikis El chapo disfrazado De comediante lesbiana A ver Entonces vas a visitar A sí misma A ver Échalo Nos bajan a los dos Nos empiezan a catear O sea con las manos En el cofre Así catear La verga todo La verga Yo no vi chavas Yo no vi Por eso a kikis No la agarra ¿En qué carretero Dices que es? Se mete el policía Y nos empieza a hacer preguntas Y le dice a esa U ¿A qué te dedicas? Comediante Y yo ¿A qué te dedicas? Ay nadie le cree Comediante A kikis ¿A qué te dedicas? Comediante Y luego le pregunta Al entonces ex de kikis ¿Tos qué te dedicas? Y kikis interviene Con un chistorete ¿Por qué quedó? Exacto Dice kikis Ella sí es el chapo Ella sí es el chapo Agarra su visita Agarra su visita Y sigue checando En lo que seguimos Esaú y yo Afuera Ya aparece entonces Encuentran mi pipa En la cajuela Entonces ya venía más serio El pedo de Sabemos que está la pipa No sabemos dónde hay marihuana No traía yo marihuana Solo la pura pipa Pero ¿Por qué no podías Haber marihuana? ¿Por qué tiene que haber marihuana? Había una pipa Y entonces de repente Nos empiezan a preguntar a todos ¿A qué nos dedicamos? No, pues aquí tiene que Comediante, comediante, comediante Le preguntan a kikis A ver si es comediante ¿No? Mientras el güey Mientras el güey Que le haga un chiste Exacto A ver si es comediante Que nos haga un chiste Sí, pero que abra Ricardo Mientras no se va a dar una vaca No, güey Me empieza a levantar los tapetes El güey Para ver qué chingados había Y la ver Los tapetes Nomás no encuentra Nomás no encuentra Por dónde meternos al tambo Y se le ocurre hacer la pregunta Bueno, ¿y cuánto dura su show? La pregunta a kikis Que venía sentada atrás con su ex Y le dice Kikis Como hora y media ¿Cuánto va a durar el suyo? ¡Guau, güey! Jamás había visto Unos huevos tan grandes El güey se paga de esa, güey El policía De estar haciendo los tapetes Empieza Se pasa de... Así empezó, güey Y nada más me dice ¡Qué mamaste! ¡Guau! ¡Bravo, Kikis! ¡Grasa, Kikis! ¡No mames, güey! ¡Qué huevo! ¡Háganme, policía! ¡Háganme, policía! ¡Háganme, policía! ¡Háganme, policía! ¡Háganme, policía! ¡Háganme, policía! Y solamente me dice Ya, avienta tu pinche pie Para el terreno baldío Y síganse a su casa Pero todo porque Kikis le sacó una risa Con la que dijo Es que ya ni... Salvado por la copia Ni siquiera la pongo Va a la copia de la vida Porque ya le robí esta risa ¡Salvado por la comedia! Ya le robí esta risa ¡Wow, güey! ¡Salud por la comedia! ¡Salud por la comedia! ¡Salud por la comedia! Épico el hora y media Y el de ustedes ¡El de ustedes! ¡Oh! El día que fuimos a... ¡No salgan! ¡Váganme, a ver! Pregunta que... Siempre somos en la cotoniza Pero la quiero hacer aquí ¿Por cuánto al mes Que les aseguren Abren su OnlyFans? ¿Por cuánto abres tu OnlyFans? Mil pesos ¿Por mil al mes? ¡Ay, yo por la pura atención! El de Rayas abrió ahorita Para los que lo estén viendo Hay que enseñar No sé OnlyFans ¿Pero qué hay que enseñar? Porque OnlyFans tiene margen ¿Qué es lo que tú lo quieres vender? ¿Por cuánto abres tu OnlyFans? ¿Por cuánto dices Macario Brujo? OnlyFans.com Diagonal Macario Brujo Por la anécdota, güey ¡Eso, mamona! Ya también se abrió El de Macario Brujo Ya está abierto Para cuando se abrió Esto ya está abierto El de Macario Ya es bloqueado Yo nada más para que La mamá de mis hijas Me pregunte, güey ¿No tienes límite? No te vas a detener nunca ¿A ustedes los compararon Con otros comediantes Cuando empezaron? Con Paul Stanley Porque, o sea A mí me tocó A mí me tocó Cuando tú empezaste Pero no me tocó Cuando ellos cuatro empezaron A mí las últimas tres veces Que me han preguntado Alguien que no sabe De la existencia del stand-up Que me dicen ¿Qué hago stand-up comedy? Es Franco Pero menos famoso Y me dicen Ah, como Franco Escamilla Y yo Sí Te voy a decir Hubo un precursor del stand-up Que le duela A quien le duela Es el que inició El stand-up aquí en México Y es El pelón Totalmente Sin duda, güey ¿Qué pasó a Gómez? ¿Dónde es ese, güey? Eso nos es pelón ¡Gómez! ¡Gómez! Pero venga Son el episodio próximo Yo he escuchado a gente Decir No, pero Gómez ¿Qué pedo? Gómez nos puso en la tele, güey Nos puso en la vista Nos tallereó Nos tallereó Nos tallereó un putero, güey Y visibilidad O sea, que es lo más importante Un chingo de visibilidad Un chingo de visibilidad O sea, que tan hizo un trabajo, cabrón Que no es el tiempo Y horas, güey Ahora nos lavaste ¿Yo qué ahora? ¿Yo qué? No, le digo Tan hizo su chamba bien verga Que en nuestra época Talavera nos daba La best idea De nosotros Imagínate, güey Hay un punto importante Que mira Entre el público Sí tienen mucho más presentes A ciertos estandoperos Pero entre nosotros Sabemos el respeto Que debemos guardar A los que nos abrieron camino, güey Y creo que la comunidad De repente Se vuelve más importante Para algunos de nosotros En cuanto a lo profesional Ser reconocidos Como alguien importante Entre la comunidad de estandoperos Que por el público Claro Afortunadamente En esta pandemia Muchos hemos podido repuntar Y ser más conocidos Pero la verdad es que Yo nunca voy a olvidar Quienes son los que estaban Cuando yo apenas iba a los Y la referencia es importante Porque significa algo Pasó hace poco, güey Yo compartí el curso de Kikis Hace poquito en Twitter, güey Y me llamó la atención Que hubo mucho hater Que es el mismo puto hater Que a cada que subo un episodio La cotorriza me dice Que no valgo verga Que sea un pendejo Que me suicida la verga Agarro el tweet de Kikis Y yo pongo en mi Twitter Kikis es de las pocas personas De las que más aprendí En mi caminito en el estandoper Y gente de ¡Ah, Kikis! ¡Chique a su madre, güey! Aparte es gente que Uno, sé que Ni siquiera se estaba pensando En tomar un curso Ni van a pagar un goleador Que no les interesa nada Ese tweet no era Para quien le gustara No le gustara ¿Qué tal los güeyes? Para quien le interesara ¿Cuál fue mi camino? Claro En mi camino Me encontré a una Kikis Que me enseñó un chingo de cosas ¿Qué tal los güeyes? ¿Quieres seguir mi camino? Hazla con Kikis Porque me enseñó un chingo de cosas Si a ti no te late Vete a chingar a tu puta madre, cabrón Vete a chingar a tu puta madre ¡Verdad! Porque no es pa' ti El juez no es pa' ti, pendejo Los güeyes Déjame Porque este güey me regaló Una frase bien poderosa Apenas este Es de Tabo Morales No es mía Es de Tabo Morales Es de Tabo Está bien verga Pero es la mejor comparación Que he escuchado De mi perra vida Cuando me tiran mal pedo Habla más de esa persona Que de ti Ah, no Esa es de Alexis de Anda Ah, bueno Fui a su podcast Y me dice Alexis Es que hay un punto En el que entiendes Que la crítica Va más allá Va de un pedo De ellos están viendo Sus inseguridades En ti Entonces si alguien te dice No vales verga Eres un pendejo Y la verga es la neta Es que ellos solitos O ellas o ellas Se sienten que están valiendo verga solitos Y que no llegan a nada Y entonces ven reflejado su fracaso En tu éxito A pesar de que ni siquiera sea El éxito de Bill Gates Pero es tu éxito personal Les recuerdas Que tú estás disfrutando tu vida Y ellos no Y de ahí se agarran para chingas A tu puta verga madre Entonces que se vayan a la verga Y yo Ah, la quería chocarse Están a su casa Valiendo verga también Ahora Vale verga Vale tres hectáreas de verga Cuando a mí me preguntan ¿Te importa la opinión de los haters? Digo Ah, me vale verga ¿Por qué? Porque ellos no hacen nada Ahí están sentados valiendo verga Tú postúrate de los haters Tengo un punto Tengo un punto Ah, sí Yo creo que Televisa fue quien educó a la raza ¿Por qué me volteas a ver cuando dices Televisa? No, no, no Estoy volteando a ver a todos Estoy platicando con ustedes Creo que Televisa educó a la raza A decirnos Ustedes viven de nosotros Cierto ¿Sí? Cierto A ver vergas Que un día nos pusiéramos de acuerdo todos Y no hubiera contenido Y tú que no tienes amigos Ni pareja Ni chamba Ni vida Ni vergas Y lo único que haces Es ver internet Todo el puto día Que te dejáramos sin contenido Quiero ver quién vive de quién Hijo de tu pinche y chaquetera madre Yo les voy a decir Te lo pones tres veces, Itzel Ese mismo mensaje tres veces, por favor Es más Es más todo Además bórralo Y además pones dos horas El episodio solamente es lo que puso Macari Que acaba de decir Con subtítulos, Itzel No, te voy a decir una cosa Pero abóndaselo Mira que somos seres humanos Que estamos entregando nuestro tiempo Vida e ingresos Para generarles ingresos Y no ingresos Videos gratuitos No me canso de citar a Tavo Morales Es la mejor comparación Que le he escuchado algo Con lo que tenga que ver Ay, de los quesitos Ajá No me he cansado de citar a Tavo Morales Con esta puta cita genial Es lo mismo que ir al Costco Que te ofrezcan un puto quesito En una charola Y encima Después de que no te gustó El puto queso Le revientas la charola Y dices ¡Pincha chingadera de quesos! ¡Era gratis, nojete! Sí, te le dieron gratis ¡Vete a otra muestra, pendejo! El contenido era gratis, güey No, porque la membresía cuesta Hay gente que dice Hay gente que dice Pero yo, sí, no es gratis Porque pago internet y luz Sí, güey, a mí no me pagas internet y luz No soy ni la compañía de la CF Aparte es un puto, porque es como de Güey, a mí no haces pendejo Pero ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya ¡Huelos de carniceros del History Channel! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡A ver, a ver! Si no hubiera Si solo hubiera comentarios positivos En sus respectivos contenidos Para ti, ¿qué es un comentario así? Espérame que Kikis me va a iluminar de la boca Si solo hubiera Los mejores consejos los tiene ella Si solo hubiera comentarios positivos en tus canales En diferentes contenidos En todos los contenidos que hay aquí En todos los tweets En todos Si solo hubiera decir ¡Eres lo mejor! Realmente No creces Realmente no creces, güey Realmente no dices ¡Has hijo de tu puta madre! Pues a ver, ahí te va esto Realmente no dices ¡Ah, voy a invitar a gente más verga, güey! Realmente no dices ¡Ah, sí! Pues a ver Voy a contratar a las mejores luces, güey Voy a contratar a Itzel Que esté pedo Voy a contratar tres cámaras No, lo harías con tú No te vayas con nadie, Itzel Güey, lo harías con tu pinche celular Te doy un aumento de sueldo Ricardo Por favor, Itzel No te vayas con nadie Pedimos perdón al público De este video Pero también a su papá No, güey No estaría drogándose Te pido perdón Y también te pido perdón Por las veces que tu mujer Te fue infiel con él No, pero o sea, el pedo es como O sea, también También nos hace crecer Porque es muy serio Tienes toda la razón Es un señor muy serio, güey Este güey Es una abominación, güey O sea, no hay otra manera Y mira que para que tal Porque aparte Se echó para atrás En todo lo que dijo, güey O sea, no fue suficiente Horrillar a todo el mundo Pero todo lo que dije Era buen pedo, güey Déganle un papero a Ricardo Porque tiene razón, Kiki No, tiene toda la razón Justo lo que iba a decir Tiene razón Hay que saber reconocer Kiki tiene razón Yo me tardé un chingo En sacar mi podcast Te vas a mirar tu toco Por la nariz, pendejo Porque era ¿Cómo si ya mejor no sale? Por favor Se llama café Y sale todos los meses A las nueve de la mañana ¿Se llama café? Sí ¿Se llama café? Me gusta Porque no eres racista No, no, no Pero es café de tomar No café de Sí, por eso me gusta Ahora, hablemos de la oleada café De la stand-up comedy La oleada café Yo lo que quiero decir es que Muchas veces Nosotros mismos nos metemos el pie A veces otras cosas Sí, güey No, mira Luego hay problemas O sea, ya no nos juntamos, güey El pedo para mí es Ves contenidos como el que tú quieras, ¿no? Ricardo Farrell, este güey Temas de nicho todos los lunes Temas de nicho todos los lunes Café también todos los lunes Nueve de la mañana Para que empieces su día chingón Y empiezas a compararte Porque ves que llevan más camino que tú En la creación de contenidos digitales Que es muy cabrón Que es muy Puta, requiere una dedicación muy perra Y de repente dices No, güey, yo no voy a sacar nada, güey O sea, voy a hacer un puto oso Con lo que saque, güey Así tenga toda la producción Porque te culeas Y por eso, insisto Y al riesgo de sonar cursi Este tipo de pláticas, güey Esto que estás haciendo tú, güey Se me hace muy constructivo Porque aquí lejos de estarnos tirando Estamos nada más Echando el desmado Pendejeando Y recordándonos por qué hacemos Y mira, ni me quiero sentir vergas Mi mamaría decir que un formato similar a este Se me ocurrió a mí La verdad es que yo estoy inspirado En formatos que me inspiraron a mí Que yo veía comediantes gringos Como Richard Farrell, ¿no? No, estudiantes de Estados Unidos Inglaterra, de Australia Que se juntaban a platicar De lo que se les echa el huevo Podía ser desde la técnica De cómo hacer stand-up Hasta, güey Lo que platicamos al principio La terapia Puede ser lo que sea Pero a mí, la verdad Me inspiró muchísimo Ver The Green Room Con Paul Provenza Y ver a mis ídolos Hablar de su día a día Y lo que yo quiero Es que Si de casualidad Si por alguna razón Lo logro Que en 15 años Hay un cabrón Que le esté rompiendo Y me diga, güey Yo vi el cómo son De todos ustedes Contando cómo eran Sus experiencias Y de ahí agarré Para agarrarme los huevitos Y decir, pues, para allá vos Por eso insistí en el comentario Por eso me gusta el formato Porque nos están viendo En un plano en el que Uno Y les digo por si están Enterando ahorita No hay guión No hay escaleta No hay nada Sentamos a los comediantes Que yo creo que son muy buenos Que vale la pena escuchar Sus experiencias Sus anécdotas Y que si ustedes agarran Algo de eso Para inspirarse Para aprender Para algo Para mí ya es triunfo Le vaya bien O le vaya mal Al contenido Estoy aquí sentado Con 5 comediantes A los que admiro mucho Y si ustedes Se pueden llevar algo De lo que yo admiro De ellos Para mí es un logro Claro Chingón Eso, papi Y esto Señoras y señores Es como son Nos vemos la próxima semana En YouTube En la Conformicia Pues saludos, ¿qué? Salud Salucita Por los viejos Por los viejos Y los vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!